Muy buenos días, estimados colegas, bienvenidos, bienvenidos al taller del día de hoy, vamos a dar inicio a el taller de creación de páginas web educativas con Google Sites, ya con Google Sites, perfecto, estamos, ya está, Miguelito está en el grupo, si no estás en el grupo, te voy a compartir el enlace para que te unas al grupo, ya, y de allí te van a volver a compartir el archivo para que descargues, únete al grupo, por favor, ya, únete al grupo, ya, entonces, fíjense, vamos a trabajar, ya, la creación de páginas web educativas con Google Sites, ¿qué cosa es una página web? Tú debes saber que una página web, pues, lo que hace netamente es contener información sobre una institución, una empresa, algún producto que nosotros queremos comercializar, ¿no? Entonces, básicamente, ya, una página web es un documento, ¿estamos? Es un documento, nada más, estamos, es un documento, una página web, pero esa página web es un documento multimedia. ¿Por qué multimedia? Multimedia significa que puede tener tanto texto, imagen, ya, puede tener videos, estamos, eso es lo referente a multimedia, texto, imagen, video, ya, etcétera, ya, para evitar ese tipo de filtrados, voy a apagar los micrófonos, disculpen, no se quiere hacer a veces, pero si no, a veces nos vemos interrumpidos, ya, entonces, eso es una página web, ya, una página web es un documento multimedia, que, en el cual para hacer conocer nosotros lo que necesitamos hacer conocer a nuestro público, utilizamos texto, imagen, video, animaciones, por ejemplo, ¿no? Ya, audio, ¿estamos? ¿Ya? Perfecto. Pero por allí también tú ves involucrado el término sitio web, por ejemplo. Sitio web. ¿Qué cosa es el sitio web? ¿Puede usted decir qué es un sitio web? El sitio web, básicamente, te voy a decir, es ya el conjunto, es el conjunto de páginas web. Eso es como que yo te dijera, ¿no? En una página web te voy a mostrar todos mis datos, digamos, de personales. Qué fecha he nacido, dónde nacido, dónde estudié, ¿no? Eh, digamos, dónde trabajo, toda mi información, esa es una página web. ¿Estamos? Entonces, puedo hablar yo de una página web donde tengo mis datos, mis datos personales, por ejemplo, ¿no? Ya, pero también puedo hablar de otra página web donde te hago conocer el hobby que tengo, los hobbies que tengo, ¿ya? Entonces, ahí te digo Oscar Panés, ¿no? Mi nombre es Oscar Panés, me gusta hacer, digamos, deporte, en especial el fútbol, ¿no? Juego, digamos, en la delantera, ¿no? Estamos, ya. Pero también, de repente, por allí puedo hacer una página web, digamos, profesional, de mis datos profesionales, ¿ya? Mis datos profesionales, donde en esa página te digo qué profesión tengo, qué trabajos estoy haciendo, ¿no? Qué trabajos he producido, dónde me desempeño profesionalmente, todo eso. Mira, ya tengo tres páginas, por decir, una página donde te muestro mis datos personales, la segunda página donde te digo qué hobbies tengo, la tercera página donde están mis datos profesionales. Todo en conjunto es mi sitio web, mi sitio web, ¿ya? Entonces, si se tratara de una empresa, por ejemplo, de una empresa, tú sabes que una empresa vende productos, puede tener una página web con el producto uno, ¿ya? Puede tener la página web con el producto dos, mostrando todos los beneficios del producto dos, puede tener la página tres con el producto tres, y así, ¿no? Imagínate, una empresa tiene cantidad de productos y puede tener muchas páginas, cada página mostrando las cualidades, características, ¿no? Propiedades del producto, precio, fotografías del producto, modos de aplicación, de uso, todo te muestra en cada página. Pero ese conjunto de páginas web, ya hacen el sitio web de la institución, de la empresa. Se comprende más o menos ese, esa idea de la diferencia entre página web y sitio web, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué me dices? ¿Se comprende más o menos ese aspecto o no? No se entiende. A ver, entonces, yo debo decir, ah, ya, una página web es, digamos, información básica, simple sobre algo, ya, y un sitio web es la unión de dos, tres páginas que puede tener una persona, puede tener una empresa, ¿cierto? Entonces, todo el conjunto de páginas web y demás recursos, ya hacen el sitio web. Nosotros, cuando queremos tener una página web, compramos normalmente, pues, hosting, dominio, ¿ya? Ahora nosotros no vamos a hacer uso de ello, pero todas las empresas que tienen, por ejemplo, páginas web, tienen hosting y dominio, ¿ya? Dominio. ¿Cuál es el dominio? Por ejemplo, www.telefónica, ¿no? O movistar.com, ese es el dominio. www.movistar.com, ese es el dominio. O www.perueduca o aprendo en casa, ¿no? Ese es el dominio. Aprendo en casa, punto P, ese es el dominio, ¿de? Y el hosting, ¿qué es? Es el espacio donde se guarda la página o el sitio web. Espacio donde se guarda el sitio web. ¿Ya? Netamente es eso lo que tenemos. Entonces, ahorita nosotros no vamos a utilizar hosting y dominio, ¿por qué? El dominio nos va a dar un dominio gratuito, el mismo Google Sites y el espacio de almacenamiento va a ser nuestro drive, ¿ve? Por ello no vamos a gastar nada, no vamos a pensar en hosting y dominio, pero lo que quiero que sepas es que todo aquel que tenga una página web con un dominio propio, con un dominio propio, ¿ya? Es que tiene su dominio y tiene su hosting. Nosotros, ¿vamos a tener dominio? Sí, pero nos va a dar el Google Sites. Vamos a tener hosting, sí, en nuestra cuenta tenemos el drive, ahí se va a almacenar, ¿ya? Perfecto. Empezamos entonces, coleguitas, diciendo, utilicemos Google Sites, ¿qué necesitamos? Una cuenta de Gmail, ingresemos entonces con nuestra cuenta, ¿ya? De Gmail o en su defecto, ¿ya? En su defecto, yo aquí tengo varias páginas, voy a salir de esta, para ingresar con otro correo, de tal manera, estimados coleguitas, que podamos trabajar desde cero, ¿ya? A ver, voy a ingresen entonces a su correo, yo voy a ingresar a Ocapanes, a ver, 2048, creo que tengo esa cuenta, tantas tengo por las, por los talleres, ya, con esa cuenta voy a ingresar, oscar.panes.20.gmail.com tú ingresa con tu cuenta, tú ingresa con tu cuenta, esa no existe, ¿eh? Ya, a ver, ahí, ahora sí, listo. Estoy ingresando con mi cuenta, ya, ahí está, ahí está, ahí está, estoy ingresando, y fíjate, nosotros tenemos, mis estimados coleguitas, nuestro correo de Gmail, que puede ser lo mismo de tener un correo, ¿no? con la institución también, el correo institucional. Dentro de los servicios que nos brindan nuestro correo de Gmail, tenemos aquí en, en esta regía de aplicaciones de Google, tenemos, pues, digamos, mapas, YouTube, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, Google Play, Gmail, el Meet, el Chat, el Drive, donde se almacena todo, calendario, para programar nuestras actividades, los documentos, hojas de cálculo, presentaciones, el blog, el Jamboard, Classroom, que utilizan ahora, ¿ve? Estamos, miren, y la idea es que tenemos todas estas posibilidades, ya, para trabajar. Estamos, ya, ya, entonces, básicamente, mis estimados coleguitas, ya, yo puedo entrar a mi Drive, a mi Drive, ¿estamos? Puedo entrar a mi Drive, y visualizar, por ejemplo, por acá, entra el Drive, y allí puedo crear, por ejemplo, nuevo, a ver, en más, mira, ve, aquí está, sitios de Google, a ver, entren a su Drive, por favor. Profesor, ¿cómo entraste al Drive? Primero, confírmeme si ya están en su correo de Gmail, a ver, confirmen, por favor, confirmen, ya están en su correo de Gmail, confirmen, coleguitas, por el chat, por el chat, sí, sí, ari, we, 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 lo que ustedes sepan decir, sí, perfecto, all right, we, all right, sí, right, yes, ari, ok, ok, perfecto, ya, estando en, en mi cuenta, estando en mi cuenta de correo, ya, básicamente, ingresa Irene a tu cuenta de Gmail, ingresa a tu cuenta de Gmail primero, lo único que hemos hecho es a la cuenta de Gmail hemos entrado, ya, ingresa rapidito a tu cuenta de Gmail. Comúnmente, estimados coleguitas, vas a encontrar tu Google Sites también acá, acá, por ejemplo, en la cuenta institucional vas a encontrarlo, ¿no? Yo aquí no lo veo, no lo veo, por eso es que, yo también tengo la forma de entrar desde la línea, ¿no? De la línea de direcciones, pero ¿sabes qué? Te estoy mostrando cómo podrías entrar y cómo podrías estructurar tu trabajo desde el Drive también, ¿ya? Entonces, a ver todos, ya hemos entrado al correo, entonces, hacemos clic en el Google Apps, ¿no? Y nos ponemos dentro del Drive, del Drive, ¿ya? Dentro del Drive. Ingresemos al Drive, por favor. Ya, allí, ¿ve? Ok, en el Drive, en el Drive, ¿ya? Esta es una cuenta nuevecita, por eso está casi vacía, ¿ya? Fíjense, en el Drive, lo que vamos a hacer netamente es nuevo, nuevo, en este botoncito, ¿ya? En el botoncito nuevo, que está acá, en ese botoncito nuevo, vamos a hacer clic, estamos, y en el botón nuevo, en más, en más, vamos a encontrar, ¿ve? Acá, sitios de Google, sitios de Google, ¿ya? Clic allí, en sitios de Google. Y estoy entrando para hacer ya mi primera página, ¿ve? Ah, ya llegué, ya llegué. All right, Rosario, chévere. Ya llegamos, ¿ve? Ya llegamos. ¿Te está saliendo lo mismo que a mí? A ver, ¿te está saliendo lo mismo que a mí? ¿Cierto o no certo? Certo. A ver, ¿certo o no certo? ¿Te está saliendo lo mismo que a mí? A ver, confirma, confirma, cambio, cambio, yes, all right, chévere, chévere, listo, ya. Entonces, hay una formita rápida de llegar también acá, ¿no? Yo no necesitaba entrar al Drive, yo puedo escribir sites.new, por ejemplo, y puedo ir directamente, ¿no? Allí, ¿ve? ¿Te das cuenta? O sea, pero estamos llegando de una manera estructurada nosotros. ¿Cómo hemos llegado, profesor? A ver, repita, yo recién acabo de ingresar allá para que veas toda la vida y de paso, si tú llegaste, para que recuerdes. Basta que entres a tu correo, haces clic en Google Apps, te vienes al Drive, te vienes al Drive, y ahí tienes nuevo nuevo, más, allí, en nuevo, más sitios de Google, ¿ve? Sitios de Google, allí. Y listo, ya llegamos, ¿ve? Ah, ok, ok. Ya, y alguno también diría, profe, ¿y cómo has llegado directo también? Te he visto que has hecho clic en la, en una nueva pestañita, y ahí en la dirección le has puesto algo, ¿qué le pusiste? El otro día que estábamos en un taller, por ejemplo, hicimos comandos de este tipo, ¿no? Mira, sites.new, nada más tienes que poner en la línea, pero tu correo tiene que estar abierto, ¿ah? Tu correo de GMI, ¿ya? Sites.new, pulsas Enter, y te lleva también a la creación de una página nueva, ¿ve? Ah, ya, profe, o sea, a mí me gusta lo directo, uso esto entonces, ya. Si a ti te gusta lo directo, así, directo nomás, ¿ya? All right. Eh, pero estructuradito, ya te dije, entras primero a tu cuenta de correo, abres tu drive, una vez que está abierto el drive, lo estás viendo acá, fácil, para que te des cuenta que estés en, que estás en el drive, ¿sí o no? Aquí, ¿ve? Te dice drive, drive, ¿ya? De repente hablamos en difícil, ¿no? Cuando alguien dice, pero, ¿de qué, a qué, qué se refiere ese profe? Drive, drive, yo veo ahí el drive, ya, el drive, entonces, ya, la idea, hacemos clic en nuevo, en nuevo, y en más Google, sitios de Google, sitios de Google, en español está eso. Perfecto. Ya. En tu correo personal también, yo esta cuentita, Evelyn, es nuevecita, recién creada esta cuenta que estoy usando ahorita, mi cuenta personal. Abriste tu cuenta de, de, digámoslo así, de, de Gmail, ¿no? Entonces, entra primero al drive, entra al drive, al drive, ¿ya? Mira, te muestro una vez más, ¿ve? Ingresas al drive, ingresas al drive, en el drive, y acá en el botón nuevo, en el botón nuevo, aquí abajito hay más, y ahí te va a aparecer, sitios de Google, ya, una posibilidad, ¿ve? Ya estamos. La otra posibilidad es que de frente, arriba, en la dirección, donde pones el www, no pongas nada más que sites.new, eso te voy a copiar, ¿ya? Pulsas enter, poniendo site.new, y también te crea una página en blanco, ¿ve? Nuevecita, ya. Entonces, esa también les paso por el chat, si alguien quiere conocer la forma directa, ahí, copia y pega ese enlace, y listo, ¿no? O pega, haces, pulsa sobre el enlace, y te debe llevar al sitio nuevecito que estamos ahorita teniendo. Muy bien, mis estimados colegas, ¿están viendo lo mismo que yo? Es la pregunta. ¿Están viendo lo mismo que yo? Díganme, díganme, díganme. ¿Cierto o no cierto? Ahí ya me están contestando algunos. Lo logré, ya, chévere, 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 sí, yes, yes, all right, chévere, profe, ya lo logré, ah, ok, perfecto, perfecto. ¿Saben qué? Hemos llegado al sitio donde vamos a hacer nuestra página web, pues, y van a ver ustedes qué sencillo que es hacer la página web. Esta es una herramienta de Google que nos va a permitir hacer nuestra página web de manera sencilla, ¿ya? De manera sencilla, fácil. Ok, comenzamos entonces, ¿ya? Comenzamos. Comenzamos diciendo que nuestra página web, por ejemplo, nos está avisando que no tiene título. Oh, caramba, no tiene título nuestra página todavía. Yo voy a poner por ejemplo, dentro de lo que puse en el documento, he puesto, a ver, curso matemática, creo que le puse, curso matemática. Le voy a poner sin tilde inclusive, ¿ya? ¿Por qué? Para que la dirección salga bien, curso matemática. Miren, para que le cambien el título, ahí dice página sin título, le haces clic nada más ahí y puedes reemplazar, ¿eh? Curso matemática. Ya, listo. Si tú llevas medio ambiente, curso medio ambiente. Puedes hacer, yo puedo hacer una página para todos mis cursos, una única página para todos mis cursos. Allí vinculo y voy a tener varias páginas. Pero ahorita para la simplicidad del caso, vamos a hacer una página, por ejemplo, para lo que es el curso de matemática, ¿ya? Pero vas a ver que luego puedes hacer la página en general sin ningún problema. O puedes, yo por ejemplo, he visto coleguitas que hacen una página por cada uno de sus cursos. Tienen un curso de matemáticas, curso de matemática para tercero, su curso de matemática para el cuarto, lo hacen en páginas diferentes. Chévere, también está ok, no hay problema, ¿no? Ya, entonces, curso matemática, por ejemplo. Listo. Ya, ok. Ya, tú ponle, pues, curso medio ambiente, curso anatomía, curso biología, no sé, química, ¿ya? No hay problema, no hay problema. Atrévete, te, 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 diría, ¿no? Ya, listo. Ahora, aquí el título de la página vamos a cambiarlo, ¿ya? Mira, ve, yo hago pulso sobre él y tengo para cambiar el título de la página, ¿ya? El título de la página. Entonces, aquí le ponemos, por ejemplo, yo le voy a poner página educativa de matemática, educativa de matemática. Ya, ese es mi ejemplo, ¿ah? Ese es mi ejemplo, ¿ya? Página educativa de matemática. Ya, perfecto, no me quiero adelantar, ya están allí, ¿sí? Confirmen, sí, ¿no? Ya. Esto no es muy difícil, sencillamente hemos cambiado el título de la página, ¿no? Y ahora estamos poniendo el título del contenido, ¿ya? El título del contenido. Eh, para que veas, alguien puede decir, profe, ¿cuál es la diferencia? Usted me ha hablado de dos títulos, uno, el título de la página que está aquí, y el otro, el título de la página que está acá. ¿Qué, qué, qué me quiere decir? Me quiere marear, me quiere usted tomar el pelo, ¿por qué me habla de dos títulos de la página? Y encima son diferentes, ¿ya? Este título, el primerito, el que voy a numerar como número uno, es lo que van a ver nuestros alumnos, ¿ya? Por decirlo así, lo que va a estar dentro de la URL, del link, del enlace que les vamos a dar para nuestra página. Así va a decir, curso matemática, nada más, ¿no? Con todo lo demás, BW, 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 curso matemática, ¿ya? Y cuando ingresen, cuando ingresen, recién van a ver este título que está acá, ¿entienden? Ya, recién van a ver el título que está aquí dentro, ya. Este es el título del contenido, ¿ya? Este es el título del contenido, ¿se entiende? Del contenido. Estamos, ya, perfecto. Título del contenido, es a mano, profesor, ¿cuándo mejorarás tu mano? Ya, listo. Entonces, ¿lograste ponerle el título del contenido, ya? Página educativa de matemática, ¿certo o no certo? Sí, ¿no? No quiero adelantarme, no quiero adelantarme, a ver. Sí, yes, dice Carlitos, los demás, coleguitas, a ver, dígame, dígame, coleguitas, ¿ya le pusieron? Sí, sí, ahí, all right, right, right. No quiero adelantarme, ya, si, si por ahí me estoy yendo muy rápido, me ponen un mensajecito. A ver, voy a activar los micrófonos, nuevamente, si hay por allí una filtración de ruido, de nuevo lo silenciaré, pero sería bueno también, de repente, un sí, profe, y lo apagamos, ¿no? Yes, ya, están activos los micrófonos con los cuidados del caso para que no haya filtración, ¿ya? Ok, profe, sí, sí, gracias. Yes, all right. Ok, gracias, todo bien. Todo bien, todo bien. Claro, profe, todo bien. Ok. Muy buenos días, todo bien. Perfecto. Sigamos. Thank you very much. All right. Ya. Vamos entonces. Miren, 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 miren. Ahora vamos a cambiar un poquito este entorno. ¿No te gusta de repente esa página con una cabecera oscura? Vamos a cambiarle un poquito ese entorno, ¿ya? Mira, nos vamos aquí, ya, a cambiar este entorno, ¿estamos? Ya le hemos puesto el título, ¿estamos? Ya. Y vámonos, por ejemplo, a poner el allá, el tipo de la letra acá. Mira, 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 tú puedes seleccionar, ¿no? Y podrías cambiar el tipo de letra, el tamaño, poner negrita, cursiva, subrayado. Eso ya lo conoces ya tú. Entonces, vamos a secas, ¿sabes a qué? A ver, a ver. Primero vamos a irnos acá, a temitas. ¿Estás viendo aquí al lado derecho, superior, temas? Vámonos a temas, ¿ya? Vamos a temas. Ahí vamos a poder cambiar el entorno. Clic en temas entonces. Clic en temas. Temas. Ya. Estamos. Ya. Estoy en temas. Aquí. Clic en temas. Ya. Si te das cuenta, han aparecido algunos, algunos modelitos. Yo puedo cambiar. Estamos en esta, ¿ve? donde podemos cambiar el colorcito. Mira. Ya. Pero busquemos otro temita. A ver. Esta de acá. Más o menos, sí. Más o menos chévere. Chido. Puedo cambiar el colorcito. Esta de acá. A ver el diplomático. Ah, me gusta más el diplomático. Ah, está más bonito con su cuadrito. ¿No? Yo, por ejemplo, creo que voy a usar el diplomático ahora. Pero a ver, veamos. Visión. También. Ah, está bonita con una imagen. Qué lindo. Ah. Si tú deseas, vas a usar ya este nivelado, que visión. Visión es el que tiene la imagen. Nivelado. Fíjate, fíjate. Y así podrías utilizar cualquiera de los, ¿ya? Cualquiera de los temas. Mira, qué lindo. ¿Estás cambiando de tema? Sí o no. A ver, dime. Sí. Sí, sí, sí. Por el chat nomás. Me dicen, sí, ya cambié de tema. Sí. ¿Cambiaron de tema? Parece que no me quieren hablar. Ah, ya, ya uno me dijo, sí, ya, perfecto. Puedes cambiar el tema. Sí. Perfecto, ya, perfecto. Lo que quiero es que vayamos de la mano. Si tú estás un poquito, digamos, rápido, disculpa, de repente por los coleguitas vamos a un poquito de tener, porque yo también puedo correr, pero la idea es que me iría de repente con dos, con tres, con cuatro, con cinco, y los demás coleguitas se me quedan, se resienten, me tiran piedra y se van, ¿no? Ya. Entonces, mira, a ver, yo he elegido esta, este diplomático, estoy en diplomático, y podría inclusive arrastrar para tener más grande el cuadrito, mira, de los puntitos, de los puntitos, ahí, del puntito, ¿eh? Hay un puntito ahí, puedo arrastrarlo, ¿ve? Para que sea un poquito más amplio y cubra de repente el ancho de la ventanita. Ahí está, ¿ve? Más o menos ya, más o menos ya. ¿Estamos? También podríamos cambiar el tipo de letra, les dije, ¿no? Mira, a ver, selecciona todo el texto que está aquí y cambiamos, a ver, ¿qué tipo de letra puedo ponerle? Mira, ni bien tú seleccionas, perdonen, perdonen, ni bien tú seleccionas el texto, ¿ya? Aparece este entorno como para que tú puedas, ¿no? Las herramientas para que edites todo el texto, ¿ve? Puedes poner un tipo de fuente, a ver, árbol, ¿ah? Está más o menos, más o menos, rigolar, como dice mi amigo, ¿ya? A ver, puedo buscar otro modelito, otro modelito, a ver, con Ford, también está muy bonito. Mira, es que estás haciendo una página web que lo van a ver otras personas, como en este caso son tus alumnos, ¿ya? Aquí hay un pacífico, a ver, ¿qué tal está? Ahí está, más o menos, ah, chévere, chévere, chido. Ajá, a ver, sí, página educativa de matemática, algo me están escribiendo. Ah, ya, para el recuadro, vas a, mira, para el recuadro, para que cambies, estás teniendo estos puntitos acá, ¿ve? En su esquina, en su lado derecho, hay un puntito, con eso puedes redimensionar, ¿ve? Lo arrastras nomás. Al lado izquierdo también tienes un tacho, ¿ya? Entonces, para que se note bien, lo voy a marcar con mi trazador, aquí está este puntito, desde acá lo puedes extender, o poner más angosto, acá también, ¿ve? Desde los lados, ¿ya? Ok, espero que se entienda, ¿no? Listo, entonces, mira, yo le he cambiado al tipo de fuente pacífico. Ah, qué lindo, ¿ah? Chévere, chido, bacán, right, ya, ok, listo, también le puedo cambiar de repente el colorcito, aquí puedes cambiar colorcito también, ¿ve? Ahí está, oh, qué lindo, amarillo. Alguien me va a decir, ese, profe, qué color le gusta al profesor, ¿no? Ya, esta barra de temas, no te preocupes, vamos a estar cambiando para, este, utilizar temas, página, insertar, ¿ya? Esta partecita, ahí va a quedar para seguir utilizando los recursos que nos va a dar para la página. Ya, sigamos, a ver, luego le hemos puesto ya color, ya le he cambiado, podemos cambiar el tipo de fuente, si desea le pones negrita, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya, ah, ya, profe, vamos a cambiar la imagen, pues, de la cabecera, profe, allá, aquí hay B, para que cambies la imagen de la cabecera, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿cómo puso la página educativa el color amarillo? Explícame, por favor. Mira, tú has puesto ya el texto página educativa, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ya, cuando tú seleccionas, te aparece, mira, aquí arribita nomás, todas las herramientas para que puedas cambiar, ponerle negrita, cambiarle el tamaño, yo, por ejemplo, lo puedo dejar en 50, ¿no? Ya, cambiar de tipo de letra, ¿ve? Todo eso, yo lo he puesto en pacífico, y acá tú tienes la letra A para que cambies el color que quieras, ¿ve? En la letra A. Ah, ya, gracias. Listo. Y le puse amarillito, no vayas a pensar que soy amarillo, ¿ah? No, 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 sino que es para el ejemplo nada más. Ya. Vamos a cambiar de una vez, mira, abrenlo, abran los ojos, ¿ya? Cambiar la imagen. Vamos a cambiar la imagen de la cabecera. A ver, aquí hacemos clic en cambiar imagen y vamos a cargar, ¿ya? Vamos a cargar la imagen. ¿Estamos? Clic en cargar, ¿ya? Clic en cargar. Ahora nos vamos a los documentos que nos ha dado el profe Oscar a esta carpetita, el taller de Google Sites. Ahí en imágenes, el profe Oscar nos ha compartido dos, tres archivos de cabecera, no, varios, ¿ve? Cabecera 1, cabecera 2, 3, 4. El primerito, por ejemplo, yo voy a usar, el que dice cabecera, el que dice cabecera. Maestro, disculpe, no se puede, es descargado, pero cuando ya está para des, lo descargo, no se puede, maestro. Tengo ese problema de los, de las imágenes. Ah, se entrecortó, ya. A ver, a ver, ya. A ver, vayan cambiando de imagen, los que sí han podido, digamos, ya lo tienen, pueden elegir, cabecera 1. No, tampoco he podido yo, profesor. A ver, cabecera 2, miren, pueden ir cambiando, ¿ve? Ya, yo me voy a quedar con la cabecera, nada más, esta primerita, ahí está, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Listo. A ver, vayan eligiendo, vayan eligiendo, ya, yo voy a ayudar a, ¿quién me puede compartir su pantalla? A ver, los que están teniendo inconvenientes. Yo he cambiado con otra imagen, profesor, porque no tengo esas imágenes. Ya, ¿por qué no tienes las imágenes? ¿No has podido descargar también? Ajá, no, no, no he podido. ¿No has podido descargar? No. Ya, porque finalmente estas imágenes yo las he sacado del mismo internet, ¿no? Justo en la mañana ahí empecé a contar las imágenes, y esta primerita, por ejemplo, la que tengo, ¿no? Ya, pero vayamos a lo siguiente, a ver, vamos a, este, alguien que me comentó el enlace para el. Estamos en, no se puede descargar, estoy en el enlace para descargar, maestro. Ingeniero, de repente. Disculpa. Es la forma como lo tienen que descargar, ¿se acuerda que la vez pasada usted lo explicó? Ajá. No se puede. De repente sería, de repente sería bueno que les vuelva a explicar, porque algunos no utilizan la flechita abajo, o de repente no lo descargan con el dry. Bueno, yo no sé, no he tenido problema. Ya, ok. Una explicación que usted me dio la vez pasada, he tenido los mismos pasos. Ya. Miren, estimados coleguitas, entonces, el enlace de nuevo, pulsas nada más sobre el enlace, ¿no? Les he pasado por el chat también. Pulsan sobre el enlace. Se abre el enlace, ya, se abre ese enlace, ¿ven? Una vez que se ha abierto el enlace, a ver, ahí aparece algún texto, pero lo que a nosotros nos interesa, ya, es esta flechita de acá arriba, ¿ve? Ya aparece esta de acá, todo, pero nos interesa la flechita que está acá arriba. Esta flechita para descargar. ¿Estamos? Esa flechita, ya. Entonces, tú haces clic allí, y si estás usando el Chrome, se va a descargar aquí abajito, ¿no? Si estoy usando, en este caso, para el ejemplo, estoy usando el H, se está descargando aquí arriba, ¿ve? Ya se está descargando. Entonces, tú tienes que hacer clic en esa flechita que está hacia abajo, que dice descargas, ya, aquí, ¿ve? Allí. No sobre la carpeta en sí, porque la carpeta no. Sobre la flechita de aquí arriba, ¿ya? Hazle clic en esa flechita, entonces, aquí, 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 ¿ya? Ok. Una vez que ha descargado, te vas a la carpeta descargas, abres tu explorador de archivos, te vas, fíjate, a la carpeta de descargas, ¿ya? En la carpeta de descargas. Y ahí vas a encontrar, mira, el archivo descargado. Yo lo he descargado dos veces para este ejemplo, ¿eh? Cuando tú tienes este archivo, ¿ya? Simplemente lo vas a descomprimir ahora. ¿Cómo? Le haces un clic derecho y extraer aquí, le vas a decir, extraer aquí, ¿ya? Mira, mira, sobre el archivo que has descargado, sobre ese archivo, le haces un clic derecho y le dices extraer aquí. Y automáticamente, en mi caso, como ya lo he extraído, me preguntas si lo voy a reemplazar, pero en tu caso, automáticamente debe aparecer ya la carpetita con el mismo nombre, ¿ve? Taller Google Sites. En esa carpetita dentro de ella están todas las imágenes que vamos a trabajar, ¿ve? Allí, ahí está. No me sale, maestro, yo he descargado todo, voy al este, a donde usted ahorita ha ido, hago clic para derecho y no se puede, no existe, creo me sale ese mensaje. No existe. ¿Puedes compartir tu pantalla? ¿Cómo lo comparto? O si no, te voy a pasar el archivo directo, ¿ya? El archivo de la cabecera, archivo por archivo mejor te paso, ¿ya? Para no demorarlos. Profesor, ¿o utilizar las imágenes también? ¿Todas las imágenes? Sí, voy a compartirlo por el chat, ¿ya? Ingeniero, ¿las imágenes también se van a descargar? Sí, no vamos a usar todas, pero como estaban en mi carpeta, lo he empaquetado toditos, pero no todas vamos a usar. De acuerdo a la necesidad, entonces se lo voy a poner. Claro, de acuerdo a la necesidad, yo los voy pasando por acá, ¿ya? Perfecto. Ahorita la cabecera, van a disculpar, les voy a pasar unita nomás, ¿eh? La cabecerita que yo voy a usar, ya. Listo, ya está ahí la imagen de la cabecera, descárgalo ahora y puedes usar esa imagen ya. Cabecera se llama. Listo, entonces con ello, mis estimados coleguitas, tú debes saber, tú debes saber. Ya, de uno en uno. Ya, por el WhatsApp también van a pasar de uno en uno, aunque no todo se necesita, pero por si acaso, según voy usando, de repente los voy a ir pasando también por aquí, ¿ya? Sí, algunos, maestro, pásenos por todos. Ya. Ya. Entonces, puedes cambiar de imagen. Puedes cambiar de imagen, ya, aquí, cargando tus imágenes. Y puedes, mira, 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 elegir cualquiera de las imágenes, si es que tienes, ¿ya? Para que lo utilices. Estamos. Pero, en el Drive se está trabajando, ¿no? Claro, claro. En el Drive, ¿en qué? En nuevo, solo página blanco, documento, en hoja de cálculo, ¿en qué está trabajando usted? En documento. No, 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 en Google Sites, documento de Google Sites, de acá, a ver, te digo, nuevo, más sitios de Google, sitio de Google. Ah, ya, perfecto. Ok, gracias. Ya, listo. Profesor, a mí me sale cuando cambio imagen, me sale, este, me sale subir y seleccionar imagen. Claro, tienes que cargar, cargar o subir es lo mismo. Cargar o subir. Eliges subir y eliges el archivo, ¿no? Ya, y lo abres nada más. Por ejemplo, yo voy a cambiar acá, ¿eh? En el caso que quisiera cambiar esta, cambiar imagen, le digo cargar o subir, que es el equivalente de acuerdo a mi traductor que está en mi máquina, ¿ya? Y elijo el archivo, puedo elegir esta, por ejemplo, abro y se carga, ¿ve? El archivo, ¿ya? Estamos. Entonces, la idea básica, estimados coleguitas, es que podamos cambiar la cabecera. Como les digo, yo voy a cambiar ahora a esta de acá, a esta primerita que les dije que voy a usar, y ahí está, ¿ve? Ya. Entonces, página web educativa de matemática y cambiar la cabecera ya. Perfecto. Estamos. Ya. Ahora, el tipo de cabecera también, el tipo de encabezado podrías cambiar, mírame, a tipo portada, oh, muy más grande, tipo banner grande, tipo banner, como el que estamos teniendo, o solo el título. Mmm, solo el título, no gusta, profe, no gusta, no gusta, banner mejor, ya, banner. Pero si te, si te parece, banner grande también puedes usar, o portada también puedes usar, ¿ya? Yo voy a usar banner nada más, ya, ahí está, ¿ve? Uh, la, la, en banner nos quedamos, ¿ah? En tipo de encabezado, banner, banner, ya, listo. ¿Qué más? A ver. Ah, ya, tenemos logotipo, tenemos logotipo también, ya, tenemos logotipo, ya. En logotipo, en logotipo, a ver, ¿todos están listos para añadirle el logotipo? Ya, en logotipo, vamos a añadir lo siguiente, ya, a ver, les voy a pasar el logotipo que vamos a usar, a ver, aquí, hace un rato le quité su fondo, aquí, a ver, ahí está, este caballito le vamos a poner de logotipo, ya, ahí está, ya, los que no tienen el archivo descomprimido, pueden usar esa, ya, esa voy a usar, si no, también, si tienes toda la carpeta, puedes usar cualquier otro. Ya, a ver, aquí arriba, a ver, donde está curso matemática, allí agregas logotipo, dice, ve, apuntas más o menos por donde está curso matemática, y allí, ve, agregar logotipo, haces clic, ya, y de frente le dices cargar aquí, de frente, ya, entonces, de frente aquí, cargar, estamos, cargar, clic, y buscamos, a ver, a ver, a ver, este, el que dice logo ocho, este, porque tenía el otro, pero le he quitado el fondito, para que no marque blanco a los costados, este, el logo ocho, este, el que les he pasado también por el chat aquí, y abrimos, ve, y mira, ya se cargó el logotipo, que pequeñito, pero se cargó allí, y listo, cerramos nomás la ventanita, y ya está nuestro logotipo acá, ve, qué lindo logotipo, pequeñito, un caballito pequeñito, ahí, ve, solamente para el ejemplo, de hecho, como logotipo, tú puedes poner la insignia de tu computador, de tu, de tu institución educativa, la insignia de tu institución educativa, ya, ok, la insignia de tu institución educativa, la puedes poner, ve, listo, entonces, mira, curso de matemática, ya, para evitar las situaciones, les estoy pasando las imágenes por aquí, mis estimados coleguitas, ya, los que no pueden descargar, ya, listo, ahí, entonces, está el logotipo, perfecto, listo, pudiste poner el logotipo, cierto, no, cierto, a ver, confirma, por favor, pudieron poner el logotipo, a ver, confirmen, confirmen, a ver, sí, me dice, ahí, ahí, hay un solo, ahí, los demás todavía no lo pusieron, a ver, pongan su logotipo, ok, yes, 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 sí, perfecto, perfecto, estimados coleguitas, ahí, algunos yes, todos los idiomas entendemos aquí, tengo mi traductor oficial, que es Omar, of course, ahí está un of course, certo, listo, ya, ya estamos entonces, ahora, ahora, ya, vamos a empezar a poner el contenido acá, pues, coleguitas, que va a contener, uy, 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 no, que va a contener ya la, la página esta que estamos haciendo ahorita, ya, ya hemos agregado, miren, ve, la, el encabezado, el título, no, hemos puesto el logotipo, que fácil es hacer la página, se dan cuenta, ya, ya, estamos, ya, entonces, fíjate ahora, a ver, vamos a poner el contenido acá, ya, el contenido, estamos, ya, para eso, van a abrir el documento de Word, donde está mi documento de Word, esta también les voy a compartir ahorita, para que lo tengan, ya, para que lo tengan, ya, ese es un ejemplito nada más, ahora lo voy a compartir para ustedes, para que lo tengan también por allí, a ver, vamos a ver, dónde estamos, aquí, ya, entonces, los que no tengan el archivo, les voy a compartir ahorita, estimados coleguitas, ya, ahí va, ahí va, listo, ya está, pueden descargar el documento de Word, para que lo tengan allí, y trabajemos el contenido, ya, el contenido, ya, cuando ustedes hagan su página web, ya van a tener su propio contenido, pues, si no, que yo les paso esto, porque a veces les digo, a ver, van a poner un contenido, y todos se ponen, a ver, qué voy a poner, qué voy a hacer, a ver, y nos pasamos como media hora pensando qué vamos a poner, ya, muy bien, entonces, para que no piensen mucho, fíjense, cómo me preocupo yo por ustedes, ya, no quiero que piensen mucho, ya, listo, entonces, vamos al contenido, ¿están listos para el contenido? Dígame, sí, sí, no, no, dígame, si me dicen no, ya, a ver, ya, listo, entonces, ya estamos listos para el contenido, ya, perfecto, el contenido lo vamos a poner con los diseños, yes, ok, mis estimados coleguitas, miren, miren, mis estimados colegas, vamos a poner el contenido, ¿saben cómo lo vamos a poner el contenido? Para eso nos vamos a ir aquí, en la ficha insertar, que tienes aquí, de repente te fuiste a temas, estás ahorita en temas, vente aquí a insertar, ya, en insertar, estamos en insertar, ya, en insertar, a ver, vamos a ver, en insertar, estamos en insertar, aquí, vamos a irnos a la sección diseños, acá, y el que vamos a usar, que sea este primerito, este primerito vamos a usar, ya, ese primerito, estamos, ya, entonces, mira, número uno, hacemos clic, si no estamos en insertar, insertar, número dos, miramos, no más diseño, miramos, nada más, no le damos clic, número dos, en realidad, vamos a usar este de acá, ya, perfecto, ya, entonces, mira, 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 ya, vamos a lo siguiente, a ver, me aseguro de estar en insertar, y elijo este primerito de acá, ya, ya, este de acá, hago clic allí, ¿ah?, clic, y mira cómo se adicionó ya como un contenido, cierto, no cierto, lo tienes así como contenido ya debajo de la cabecera, o no, sí, no, ya, listo, ya está, sí, claro, ya, all right, chévere, chévere, of course, ya, listo, ¿saben una cosita?, ahora, con el documento de Word, aquí le vamos a poner el primer temita, digamos que sea de matemática, trabajando con funciones, ya, eso, seleccionamos el título nada más, control C, y nos venimos aquí a donde vamos a ponerlo, y acá arribita, 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 ¿cuál es arribita, profesor?, en donde dice, haz clic para editar el texto, grandazo, grandazo, en el grande, en el grande, pulsamos, y control V, ahí está, ¿ve? Ya está, profe, y eso lo podemos cambiar de tamaño, claro, lo puedes cambiar, texto normal, no, vamos a ponerle que sea subtítulo, muy pequeño, le ponemos encabezado, ahí sí creo que está bien, negrita, le ponemos, cambiamos el colorcito azulito, y le podemos entrar, estas cositas que estoy haciendo aquí, ya, tú las conoces, pues sí o no, ya, ya, de nuevo voy a repetir, no te preocupes, ya, pero ya más o menos estás viendo cómo es el trabajo, ¿no? Entonces te decía, voy a borrar el contenido, no hay nada, digamos, ahí todavía, ya, no hay nada, solamente me dices clic, entonces te vienes a tu Word, selecciona solamente el título, solo el título, control C, control C, te vienes al título grande que está aquí, y le pegas, ya, si hay una línea de más, lo quitas, lo borras nomás, ese texto que has insertado, me acerco un poquito, lo puedes seleccionar, y le vas a poner, por ejemplo, que vaya de encabezado, ya, en donde dice texto normal, le pones que vaya de encabezado, ¿eh? Ya, donde estaba acá, ¿estamos? Entonces seleccionas y le dices que vaya encabezado, encabezado. Ya, ahora, ¿qué más? A ver, le podemos poner negrita también, negrita. Le puedo poner al centro también, profe, sí, al centro. Le puedo cambiar a texto azulito, profe, sí, cámbiale al texto azulito, haz lo que quieras, ¿eh? Ahí va quedando, te das cuenta. Ahora, para el texto que va en pequeñito, nos venimos aquí al Word y copiamos y pegamos el texto que el profe nos ha dado, ahí debajo, control C, control C, nos pasamos aquí, y en el texto que dice, haz clic aquí para editar el texto, pulsas, y ahí lo pegas, control V. Si hay esa línea en blanco, lo borras, ahí que quede ese textito nada más. Hazle clic fuera, ya está nuestro contenido, ¿eh? Nuestro primer contenido. ¡Qué chido! Fácil, profe, fácil, fácil, así es. Sencillo es hacer la página web. Tú manejas el Word, ¿sí o no? ¡Uf! Más fácil que el Word, ¿eh? Más fácil que el Word. Listo, así que, ya. Ahora le ponemos la imagen, ¿estamos? Le ponemos la imagen, ¿ya? ¿Estamos listos para ponerle la imagen acá? ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Estamos listos para ponerle la imagen? Parece que no. A ver, ¿están listos para ponerle la imagen aquí al costadito? Sí, me dice. Ya, perfecto. Sí, 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 ya. Eso significa que ya le pusieron el texto, ya está chido, ¿no? Ya. Ok, ¿alguien más que me dice? Sí, alright, chévere, ya. Miren, ve, vamos a poner la imagen. En realidad, a este lado izquierdo, tú cuando haces clic en el más, tienes para poner varias cosas, incluso video, calendario, mapa del drive, puedes seleccionar una imagen del internet, pero también podemos subir o cargar, ¿ya? Que significa lo mismo ahorita, subir, cargar, ¿ya? Entonces, yo les he dado un archivito ahí de funciones, cargar entonces, y por acá debe decir funciones, 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 a ver, creo que ya me pasé, ¿dónde está? Fracciones, vi, funciones, no veo, profe, a ver, alguien ya de repente lo ha encontrado, aquí está, creo, a ver, a ver, a ver, oye, este profe creo que no ha incluido funciones, ¿ah? A ver, a ver, a ver, medida de tiempo, peso, tiempo, oye, funciones, ¿alguien ya veo funciones? Creo que no lo he incluido, ya, a ver, ¿no hay funciones? ¿Alguien que me diga? No hay, ya. Pero, ¿qué problema nos hacemos? Pues, ¿no? Lo puedo, lo puedo descargar ahorita y les comparto, ¿sí o no? Ya, no se preocupen, no me vayan a tirar piedra, no, 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 cálmense, cálmense, ¿ya? Ya, alto, que ahoritita descargo y les comparto, ¿ya? Abro aquí mi Google y le voy a poner funciones, ¿ya? Y le digo en imágenes, en imágenes, y a ver cuál podría ser una chévere de funciones, a ver, por acá, por acá, por acá, oye, aquí está una imagen, ¿ve? Podría ser esta, podría ser, podría ser, pero podríamos utilizar también, a ver, matemática. Ahí está, puede ser esta, ¿no? Ya, esa creo que voy a usar, a ver, a ver, ya tenemos, ya tenemos, a ver, funciones primaria lo voy a poner, ¿ya? Primaria, a ver, creo que por ahí, para que aparezca con figuritas y todo, ¿ya? Oye, apúrate pues, profe, apúrate, ya, a ver, creo que en el anterior había, ya, en el anterior vamos a usar, a ver, a ver, a ver, a ver, funciones básicas, funciones, todo sobre la función matemática, aquí al inicio, no me acuerdo que, ah, ya, esta, esta, esta vamos a usar, ¿ya? Esta vamos a usar, aunque hay alguna, ya, esta, les voy a compartir también, voy a descargar esta imagen, ya, lo voy a poner funciones, ya, dentro de la carpetita de Google Sites, ahí le voy a poner funciones, ¿qué tal el profe? Tan apurado ha hecho esto que se había olvidado, ¿no? Y ahora por el chat les voy a compartir, ¿ya? Ah, ya, también me estaban ayudando yo en mi cuenta que me fijaba, ya, ahora sí debe haber funciones, acá está, ya, listo, ahí está el archivo, todos usamos ese archivito, luego ya se consigue uno más chido, más bonito, sí, profe, esa imagen que ha elegido, no me gusta para nada, ya, cargamos entonces, cargamos, cargamos, y ahora sí tenemos funciones, y ahí está, ¿ve? Funciones, ¿te das cuenta? Podría agrandarlo, reducirlo, lo que sea, ¿ve? Ahí está, ¿te dan cuenta? ¿No? ¿Te dan cuenta? La idea básica, mis estimados coleguitas, es que, por ejemplo, ¿no? Podríamos nosotros, digamos, usar cuálesquiera imágenes que por allí podemos tener, ¿ya? Ahorita de repente no está la imagen que yo veo usado, pero podríamos conseguir cualquier otra imagen, no hay problema, ¿ya? Puedes elegir esta, por ejemplo, ¿no? No necesariamente debe tener el título, ¿ya? O podrías elegir esta, una que tenga bonitas figuras, o tú mismo hacerlo, ¿estamos? Ya, entonces, tú puedes elegir lo que vas a utilizar, ¿ya? Ok, entonces, listo, trabajamos con esa noma, entonces. Perfecto, ya lo tenemos la primera, ¿ve? Ya, chévere, funciones, ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente, mis estimados coleguitos, ¿ya? Vamos a agregar el siguiente contenido, aquí abajito, ¿ya? Aquí abajito, ¿estamos? Ya. A ver, a ver, ¿qué hacemos? Agregamos también de nuevo insertar, lo mismo, la misma estructura vamos a usar, ¿ya? La misma estructura, acá, le hacemos en insertar, en insertar, ¿ya? Asegúrate que estás aquí, vamos a usar esta dentro de diseños, usamos la primerita, nomás estamos usando, mira todas las opciones que tenemos, ya, la primera, para no perder la estructura, ¿ya? La primerita, ahí está, ¿ve? Oh, la, la. Pero aquí le vamos a cambiar el orden, ¿ya? ¿Cómo que el orden, profe? La imagen que venga a la derecha y el texto que se vaya a la izquierda aquí abajo. ¿Quieres? Sí, ya, perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer, profe? Solamente lo arrastramos, mira, ve, cargo yo la imagen, esta, este, perdón, el cuadrito de la imagen, lo pulso y lo, lo arrastro nomás hasta acá, hasta que se ponga al lado derecho, ahí, ve, ahí, al lado derecho, ahí, cuando está la barra vertical, azul, lo suelto, ya se cambiaron de posición, ¿ve? Ah, ya, así de simple, profe, sí, así de simple, ¿no? Voy a ponerlo de nuevo, mira, lo pongo de nuevo, y esta, clic, y lo arrastramos hacia acá, hacia la derecha, cuando se pone la barrita azul, la barrita azul así, vertical, allí, lo sueltas, y ya le cambiaste, ¿ve? ¿Para qué hemos hecho el cambio? Para que al lado izquierdo aparezca el texto, y a la derecha la imagen, o sea, alternemos, ya, con el de arriba, ¿estamos? Listo, ya, voy a repetir una vez más, voy a quitar esto, y de nuevo, mira, ve, ponemos el diseño, el primerito, que es lo mismo que está arriba, ve, lo mismo, ¿no? Pero, como yo quiero que la imagen ahora se alterne esté al otro lado, esta de acá, este contenido de la izquierda, clic, lo pulsas, y lo arrastras a la derecha. ¿Cuánto voy a arrastrar hasta que aparezca esta barrita vertical, ve? Esta barrita no hay, ve, la barrita vertical, aparece la barrita vertical a la derecha, ahí está la barrita azul vertical, ahí suelto, y ya le cambié de posición, ¿ve? Y entonces, simplemente, cuando digo alternancia, digo, que aquí, en la primera, aquí va a estar la imagen, y en la segunda, aquí, pues, a este lado, ya, entonces, es como que, izquierda, derecha, más abajo, izquierda, derecha, puedo hacerlo, ¿sí o no? Ya, ok, listo, ya, ahora ponemos el segundo contenido, entonces, ya, el segundo contenido, a ver, texto, vámonos al Word, medidas de longitud, medidas de longitud, control C, ya, y nos ponemos por acá, a ver, ¿dónde estás? Acá, control V, ya está, ve, lo mismo que anterior, ponemos, a ver, le ponemos cabecera, encabezado, encabezado, negrita, al centro, y color azulito, azulito, ya, ahí está, Profe, listo, chido, 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 ya, ahora, aquí abajo, le ponemos el texto del contenido, ya, todo ese contenido, nomás, ve, ahí, listo, control C, y aquí, control V, ya está, listo, qué tamaño de letrera acá, a ver, open sans doce, allá, esa vamos a ponerlo aquí, seleccionas todo el texto, el mismo tipo de fuente que está arriba, utilizas abajo, con el mismo tamaño, para que sea lo mismo, ¿no? Open sans, ya, open sans normal, le voy a poner, en tamaño doce, en tamaño doce, ahí está, lo mismo que arriba, a ver, y en alineación, le pones justificado, justificado, listo, ya, listo, ya, ahora, le agregamos la imagen, eso ya la conoces, ¿ah? Medidas de longitud, sí está, he visto de antes, a ver, clic, cargamos la imagen, cargamos, y acá creo que estaba, medida de longitud, acá está, ¿eh? Medidas de longitud, seleccionamos, abrimos, y ahí está, listo, ya tenemos los dos, ¿eh? Uh, la, la, profe, está sencilla la cosa, ¿no? Ya, está sencilla la cosa, ¿eh? Ya, una más podemos poner, profe, claro, una más ponemos, ya, una más, estamos, unita más, ya que esto es repetitivo, medidas de peso vamos a poner, ya, medidas de peso, control C, y acá bajito le agregamos, ya, podríamos utilizar también líneas de división, a ver, tenemos línea, ahí está, línea divisora, ¿eh? Yo podría poner en la primerita, ahí le digo, línea divisora, mira, ¿ves? Se pone entre las dos, lo divide, mira, profe, ¿cómo has puesto esa? Te ubicas aquí arribita, le haces clic nomás en el texto, vienes más abajito, y acá tienes línea divisora, y se agrega esa línea para que lo separe uno del otro, ¿eh? Lo mismo, te ubicas aquí, abajo, y le pones línea divisora, y le ponen la división, ya, ¿ve? Ah, qué lindo, fácil, ¿no? Y ahora agregamos de nuevo, agregamos el diseño, el mismo estilo, ¿ya? El mismo, el de acá, clic, ya está, ¿ve? Ahora sí ya no le vamos a cambiar nada porque a ese lado ahí la imagen. Ya, el tercero entonces, medidas de peso, listo, medidas de peso, le ponemos que va a ser encabezado, va a ser encabezado, ya, va a ser encabezado, negrita, le ponemos al centro, color azulito, eso estamos repitiendo, por eso ya no me detengo, más o menos, para que tú también lo repitas, y el contenido, mira, el contenido, todo este texto del contenido, todito eso, incluso creo que hay un espacio en blanco, lo podemos juntar, y todo eso, ya, le ponemos de contenido, control V, y ya está, ¿ve? Listo. ¿Qué tipo de fuente es el que está para el contenido? Open Sans 12, acá, Open Sans 12, ah, ya, acá voy a poner también Open Sans 12, selecciono todo el texto, vengo aquí, en lugar de Arial, voy a buscar Open Sans normal, pero tamaño 12, listo, y el alineamiento justificado, listo. Y ahí, imagen, profe, de medidas de peso, sí hay también, ¿no? Ya, pongan, cliquen en más, cargan, y medidas de peso, aquí está, ¿ve? Medida de peso. Listo. Ya, a ver, ya tengo los tres contenidos ahí, ¿ve? Así ven páginas, ¿sí o no? Ya, a ver, me comentan en cuál están, en la segunda, o ya terminaron conmigo la tercera, a ver, comentenme, por favor, para esperarlos, si es que todavía están en un proceso, digamos, ¿ya? A ver. Ah, las figuras, ya, tienes toda la razón, tienes toda la razón. ¿Qué pasa, profe, a tu edad te estás olvidando de compartir las figuras, medidas de longitud, ¿dónde está? Esta. Ya, va, de peso también, ya. Vas a llegar a mi edad, Omarcito, ¿ah? Vas a llegar a mi edad, ya, de, de peso también, listo, ahí está. Ya. Listo, ya les he compartido las imágenes. Listo. No, a ver, ya, entonces, hasta, ¿pueden hacer hasta el tercero, hasta donde llegué yo, sí o no? A ver, díganme, si todavía no lo tienen, ¿ah? Si todavía no lo tienen, ya los que lo tienen, me van a decir, hace ratos, ya, profe. ¿Qué dice Rosario? ¿Puedes hacer hasta donde yo llegué ya ahorita o no? Los tres contenidos. ¿Cierto o no cierto? Ya, ya, perfecto, un momento, please, one moment, please, pero sí, ¿no? Sí se puede hacer, ya. Entonces, one moment, one minute, please, ya, un minuto, ya, un minuto, ya, a ver, terminen, terminen. Mientras voy a buscar, a ver, mi, mi imagen para funciones, ya, mientras ustedes van terminando ahí, ya, funciones, a ver, yo le puedo poner presentación, de repente, no, no me acuerdo cómo lo puse, pero al rato conseguí una imagen chida, chida, bonita, ya, a ver, funciones, no, creo que le puse matemática, matemática, funciones, no, era fracciones, es la primera, ¿no? Trabajando con funciones, así le puse, a ver. Ah, con razón, fracciones, es, aquí le, le, con razón, fracciones, corrijamos, ya, eso, igual, fracciones, con razón, pues, fracciones, fracciones, y de fracciones creo que está, a ver, vamos a ver, fracciones, y está entre las imágenes. A ver, fracciones, fracciones, sí, fracciones, es, mis estimados coleguitos, entonces, le cambiamos, trabajando con fracciones, y aquí le vamos a cambiar, ya, le vamos a cambiar, ¿cómo? Aquí en los tres puntitos, mira, mira, para que reemplaces la imagen, ya, cuando seleccionas la imagen, en los tres puntitos, le dices reemplazar la imagen, ¿ve? En los tres puntos, ¿ah? Aquí, seleccionas la imagen, tres puntitos, reemplazar la imagen, cargas, y era fracciones, aquí está, pues, fracciones, con razón, ya, yo le había puesto funciones, qué gil, qué gil, ya, ahora sí, ¿ve? Ahora sí está más chévere, ya, listo, ahora sí. ¿Sí? Ah, ya, y alguien me dijo, profe, repite, ¿cómo le pusiste la línea divisoria? ¿No? La línea divisoria. Ya, la línea divisoria, o sea, yo quisiera, si voy a agregar una más, quisiera que haya una línea acá. La línea divisoria, mis estimados coleguitas, solamente es cuestión de estética, que entre una y otra sección, por ejemplo, le pongo una línea y que lo separe. Esa es la línea divisoria. ¿Y cómo lo hago? Simple, te ubicas en el anterior, en la anterior sección, y dentro de insertar bajas, 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 y ahí ves, ¿ve? Línea divisoria. Línea divisora, dice, ¿no? No sé ni leer, ¿ve? Línea divisora. Ya, clic, y solito se puso la línea, ¿ve? Solito le ha puesto la línea divisora. Ya, ahí está. Repetido entonces. Listo, ya lo tenemos. Con tres creo que es suficiente, 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 ¿ya? Listo, mis estimados coleguitas. Tres. Ya, ahora, a ver, ya tienen los tres, me dicen, por favor, confirmar, confirmar, confirmar que ya tienen los tres. Ya lo tienen, sí, perfecto. A ver, sí, qué lindo, mis coleguitas. ¿Quieren ver cómo está quedando? ¿Quieren ver cómo lo van a ver los alumnos, nuestros, los padres de familia? ¿Qué me dicen? A ver, para que vean cómo está quedando, para que vean, ah, un avance de cómo está quedando nuestra página, ¿ya? Ya, simplemente vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, miren, miren, ve. Simplemente vamos a pulsar aquícito nomás, donde dice vista previa, ahí citó, aquí arriba, ¿ya? Te señalo con la flechita, ahí, ¿ve? Ahí vas a ver cómo está quedando nuestra página, ¿ya? Allí vamos a ver. Ah, fracciones no los he compartido, ya, aquí tal, este muchachito, aquí está, ya, este muchachito. Ya entraríamos a la parte de codificación, maestra Teresa. Eh, sí, se, se entra en la parte de codificación y se hace, pero por defecto es el color que le pone. Y nosotros estamos tratando de hacerlo más sencillo, ¿no? O sea, no quiero entrar a código, por ejemplo. Ya. Listo, entonces, miren, cómo vamos a mostrar, o cómo vamos a saber que, eh, eh, digamos, cómo lo va a ver mi, mi alumno, cómo lo van a ver los padres de familia. Ya, aquí, ¿ve? Esta parte rojita que he puesto, allí. Ya, allí. Hacemos clic, ¿ya? Hacemos clic allí, donde dice vista previa, dice vista previa o vista preliminar, de repente, en algunos, clic. Y mira, ¿ve? Así lo va a ver tu alumno, así como estás viendo ahorita, allí, tu alumnito lo va a ver así, ¿ve? Uh, la, la, qué chévere. ¿Ve? Ese es tu página. ¿Ve? Ese es tu página. ¿Ve? Qué lindo, qué chido. Ajá. Y encima, estás viendo esta barrita negra de acá, esta banda negra de aquí, estás viendo, ¿no? Ya, si tú estás viendo esta bandita negra de acá, ¿ya? Significa que puedes cambiar. A ver, ¿cómo lo va a ver en su teléfono, mi alumno? Haces clic en teléfono y mira, ¿ve? Lo va a ver de esa manera. Ah, en el teléfono también va a poder ingresar el profe, claro, ahí está, ¿ve? Un telefonito, así lo va a ver, ¿ve? Uh, la, la, qué chévere, qué chido. ¿Ve? Página educativa de matemática, y ahí va a tener la imagen, imagen, el texto, texto, imagen, imagen, texto, como lo hemos alternado, ¿no? En la tablet, si les han dado tablet, en la tablet lo va a ver así, ¿ve? Ah, uh, la, la. En su computador, en su computador lo ve así, ¿ve? Como lo estamos viendo nosotros, más completo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Chévere, ¿no? Claro. Ah, very, very interesante, ¿no? Ya, listo. Para volver a editar, ya hemos visto más o menos cómo va quedando, ya hemos visto, ¿ya? Para volver y seguir completando nuestra página, ¿ya? Le hacemos clic en la X de acá, donde hemos puesto, como lo va a ver en el teléfono, en la tablet, en la computadora, le hacemos clic en la X. Y ya volvimos a seguir el diseño, volvimos a seguir el diseño, ¿ya? Claro, y tú vas a ir agregando, por ejemplo, ya no va a haber el que, el caso que te diga, profesor, profesora, me mandaste el tema por el enlace para fracciones por el WhatsApp, lo he perdido, he cambiado de equipo, mándeme de nuevo el enlace. ¿Has vivido esa, esa historia? Sí, ¿no? ¿No? Ya, aquí ya no, aquí ya va a estar todo. Así que, ahí va a quedar, ahí va a quedar, todo va a quedar, ¿no? Haces tu clase, aquí le podemos poner enlace a mi Padlet, le podemos poner enlace al Genially, al Mentimeter, todo, puedes ponerlo acá, todas las actividades puedes dejarlo acá, ¿no? Entonces, ya no va a haber el hecho de que mándeme de nuevo el enlace, no, entro a la página y ahí está, ¿no? En la página está, listo. ¿Por qué ocurre? Profesor, no pude hacer el Padlet, me puede enviar el enlace, profesor, no pude hacer el Genially, me puede mandar el enlace, tiene que estar con los enlaces de todo, no, mejor, un enlace, el de la página, nada más. Irene, se puede mantener en privado, pero también puede hacerse público, ¿no? Puede hacerse público, ¿ya? Comúnmente una página web lo ven todos, ¿no? Pero tendrían que tener la dirección, ¿sí o no? Ya, entonces, simplemente la idea de que puedes mantenerlo en privado o en público, pero yo digo una página, de repente en público comúnmente, ese es la, el meollo, ¿no? Ya, pero sí se puede mantener en privado también, sí, luego les voy a explicar eso. Claro, claro, aquí, por ejemplo, mira, a ver, longitudes antes que fracciones, ah, ya, entonces, lo subes, mira, aquí a este ladito, a su lado izquierdo, tienes, a ver, dos, cuatro, a ver, cuántos son, cinco puntitos, cinco más cinco, diez puntitos, ahí, mira, se vuelve una cruz de cuatro flechas, el cruzor, ¿ve? El puntero, y lo arrastras, va arriba esto, lo pones arriba, ahí, por ejemplo, y ya está, medidas de longitud primero, fracciones luego, ¿ve? Se arrastra nada más, puedes reubicarlo, ya, lo voy a devolver como estaba, ¿ya? Ya, ahí estaba, ¿ve? Aquí, tranquilamente, puedes cambiar de posición los temitas. Listo, sigamos, sigamos, allá, vamos aquí, aquí hay un pie de página, ¿ve? Vamos a agregarle un pie de página, ¿ya? Vamos a agregar un pie de página, ¿ya? Vamos a agregar un pie de página, ¿listo? El nombre del sitio web, a ver, el nombre del sitio web depende, claro, pero como yo estoy sugiriendo, por ejemplo, la mayoría de docentes que están usando lo hacen por curso, entonces ponen curso matemática, tercero, matemática tres si es del tercero, curso matemática cuatro si es del cuarto, ¿no? Y si llevas también, por ejemplo, este, química, curso química, ¿no? Ahora, tu dirección va a ser diferente de la dirección de un curso química que puede hacer algún colega de otra institución, se generan diferentes direcciones para que ingresen los alumnos, no hay choque, ¿ya? ¿Estamos? No hay choque. ¿Ya? Entonces, a ver, a la pregunta, hay algunos creo que no han visto cómo lo hemos alternado, esto, la imagen, ¿no? Aquí abajito podemos insertar una más, ¿ve? En insertar, elegimos el que está aquí, ¿no? El primerito, ya, y para que cambie de posición esta y esta, puedo jalar cualquiera de ellos, pero me conviene esta, ¿no? Porque aquí hay dos elementos, ¿no? Entonces, esta que es más visible, lo arrastro, pulso sobre ella y lo arrastro a la derecha, ¿ve? Sigo arrastrando y cuando se pone barrita vertical, barrita vertical, cuando está ahí, sí, barrita vertical, ¿ah? Sueltas, ya está, ¿ve? ¿Cuál es la barrita vertical? Allá, la barrita vertical, ya, es una barrita que va a aparecer aquí azulita. Mira, esa me está indicando que está en esa posición. Primero está dentro del texto, no, 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 la barrita es horizontal ahí dentro del texto. Sigo pasando y ahí se puso vertical, indicándome que ya está a la derecha del texto, ¿eh? Suelto y ya está. ¿Ven? Listo. Y ahí ya puedes digitar, ¿no? Yo lo, yo lo puedo poner, tenemos incluso texto para el cuarto, ¿no? Medidas de tiempo, ¿eh? Medidas de tiempo, rápidamente, como repasando, ahí, medidas de tiempo, ¿no? Le hemos puesto, creo, tipo encabezado, negrita, al centro, ¿no? Color azulito, no subrayado, no le hemos puesto, subrayado no, ¿cierto? Oye, no seas así, pues subrayado no, pero azulito sí, ya, y debajo, el texto que viene acá, ¿ve? Listo, ahí, ese ya está en formato inclusive, y la imagen, también les voy a compartir, porque esta es de tiempo, ¿no? Ya, entonces, de tiempo, a ver, tiempo, 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 sí estaba, ya, en la imagen de tiempo, yo lo subo aquí, imagen de tiempo, cargamos, y por acá, a ver, ¿dónde estás? Tiempo, listo, ahí está, ¿ve? Ya, ahora nos vamos a agregar el pie de página, ¿ya? El pie de página, listo, un pie de página, clic, en pie de página, profe, ¿dónde está el pie de página? Que no lo he visto, aquí abajo, bajas para abajo, como dice mi amigo, te acercas más abajito, y aparece, ¿ve? Ya, allí vamos a ponerle un texto para el pie de página, ¿ya? A ver, ¿qué le podemos poner? Lo mismo, página educativa de matemática, ¿ya? Ya, entonces, digitamos, página, página educativa de matemática, ahí le puse, ¿ve? Si deseas, si deseas, muy pequeño el texto, le puedes poner como subtítulo que vaya, ahí está mejor, que vaya al centrito, ¿no? Ahí está, y debajito de repente quieres poner tu nombre, pulsa center, profesor, yo lo voy a poner, Oscar Panés, ¿no? Listo, si deseo ese mi nombre, puede ir a la derecha, puede ir al centro, ya tú ves, ve tu caso, ¿ya? Ahí ve, ahí encima, a ver, pon, termina poner el texto, termina poner el texto, para indicarte otra cosa. ¿Listo? Ya, listo, listo, listo. Ya, entonces, mira, ve, ya le pusiste, ahora vamos a ponerle énfasis acá, ¿ya? Porque mira, ve, se ve blanco, blanco, ¿no? Esta, vamos a cambiar, vamos a ponerle énfasis, a ver qué posibilidades tenemos, básicamente, ya, al costado izquierdo, tú estás viendo allí una paletita, ve, colores de secciones, colores de sección, ahí en esa paletita haces clic, puedes poner estilo uno, estilo dos, a medio oscurito, el estilo tres, el estilo tres me gusta más, me gusta más el estilo tres, o podrías cargar una imagen, no, en este caso sin imagen, ya, estilo tres nomás le he puesto, ¿ah? Mira, para que se note, ¿eh? Es oscurito, entonces ya, ah, este es el pie de página. Listo, ¿eh? Ya está. Listo, le hemos puesto pie de página. Pregunto y me deben contestar para sentirme bien, ya le agregaron el pie de página, estimados coleguitas, ¿cierto o no cierto? ¿Qué chévere? Ok, ok. Pongan el pie de página, sí, sencillo, ¿no? Sencillo. Y ya me imagino que algunos de ustedes están jugando, a ver cómo se va a ver en la vista previa, ¿no? ¿Cómo se ve, cómo se ve? Y te vas a la vista previa, ah, ya, está chido, está chévere, ah, el pie de página se veía, sí, allá, qué lindo, ¿no? En la X, nomás para que salgas, ah, ya sabes, en la X. Listo. Ya, listo. Ya, entonces, en la parte inferior, ya hicimos clic para poner el texto del pie de página, le hemos puesto el mismo título que tenía, eso mismo lo hemos puesto aquí abajo, página educativa de matemática, y si tú lo deseas, ah, si tú lo deseas, no es que debe ir, ¿no? Ya, si tú deseas, pones tu nombre, pues de hecho, eres el autor, ¿no? No, 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 no lo estamos quitando a nadie, ¿ya? Ya, pues le pones allí. Y, e, 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 inclusive, en este caso, ¿no? Puedes ponerle énfasis acá con, eh, la paleta, donde dice colores de sección, ahí hacemos clic y puedo ponerle el estilo uno, estilo dos, estilo tres he elegido yo, estilo tres, ¿ya? Ahí, listo, para que esté más oscurito, dice, note que es el pie, ¿ya? Listo, ok, ahora vamos a agregar páginas, esta es la página principal. ¿Tú has visto páginas que dicen nosotros, nuestros servicios, ¿no? Este, ¿qué más podemos ponerle? Algunas secciones adicionales, ¿ya? Estamos, entonces, aquí podemos agregarle páginas también. Tú podrías agregarle una página que diga noticias. Ah, contactos también. Ahí está, contactos. Podemos ponerle nuestro, un formulario para que completen, digamos, el formulario. Toda la posibilidad aquí en la página web, ¿ya? Vamos a agregar páginas entonces, ¿estamos? Ya. Mira, 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 para que agregues páginas, ¿ah? Vámonos por lo más sencillito, ¿ya? Vamos a añadir páginas. Profi, la página que está ahorita, esa es la página principal. Ahorita vas a ver cómo aparece, ¿ya? Ya. Le vamos a agregar una página que diga nosotros, si estás hablando de tu institución educativa, o el profesor, y puedes poner datos del profesor. Claro, tuyos, ¿no? ¿Quién soy puedo poner yo, sí o no? Ah, ya, podemos poner un quién soy, ¿ya? Perfecto. Entonces, vámonos a páginas, aquí a páginas, ¿ya? En páginas, fíjate, estamos en páginas, sí, ya, claro, también, salen las ideas, ¿estamos? Salen las ideas, las normas de convivencia puedes tener en una página. Muy buena idea. Y ya saben poner contenido ustedes, ¿ve? Ya pueden poner su norma de convivencia con alguna imagen. ¿Se dan cuenta? Ya están sabiendo ustedes, ponen su norma de convivencia, una imagen y su texto, ¿no? Ah, qué lindo. Ya, todos en páginas, entonces. Nos vamos a páginas, y fíjate, es cierto, es cierto, solamente tenemos la página principal. Ahora le vamos a agregar una página, acá en el signo más, en el signo más, allí mismo donde dice página nueva, allí mismo donde está con su signo más, ahí le hacemos clic. Y mira, ¿ve? Se apareció para ponerle página nueva. Y le puedo poner sobre el profesor. A ver, el profesor, ¿no? El profesor o el docente o la docente. El profesor. Ya. Y listo. Mira. Profe, qué lindo. Apareció automáticamente ya el profesor. Hay una página, sí. Una página más, ¿ve? Oh, una página más, que igual le podemos poner contenido como en el primero. Claro, pues, claro. ¿No? Ya puedes irte a tu página principal, donde está todo. Mira. Ah, uh, la, la. Y puedes ir a la página del profesor, donde vamos a poner información del profesor. Ya. Igualito. Puedo cambiar el título, si deseo, o si no, se mantiene, y puedo poner, por ejemplo, datos del profesor. Acá, ¿ve? Acá sí, tono más. Ya. 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 Entonces, ya hemos puesto la página el profesor. Ya. Y fíjate acá, ¿ve? Vamos a agregarle los datos del profesor. Como ya sabemos hacer, ¿ah? Aquí no hay nada nuevo. Hemos añadido la página. Hemos insertado página acá, en el signo más de aquí abajo. Hemos puesto página nueva y lo único que hemos dicho es el profesor. Listo. Ya está, ¿ve? Y ahora le insertamos en insertar el diseño que ya conocemos. El primerito nomás le puedes poner. El primerito nomás. ¿Ya? Estamos. El primerito nomás. Estamos. Ya. El primerito. Listo. Entonces, fíjate, insertar el primerito. Ahí está, ¿ve? Y ahora sí yo puedo escribir. Escribir nada más. ¿Ya? Por ejemplo, le podemos poner, en mi caso, yo voy a poner ingeniero Oscar Panés Lizarga. Ya, ¿no? Entonces, puedo poner ingeniero egresado de la universidad. A ver, de la universidad. X, X, Y, Y, ¿no? Listo. ¿Qué más le puedo poner? Experto, experto en matemáticas, ¿no? Matemáticas, experto en cocina. En cónica, ¿no? En cocina. Ya, en cocina. Eso, eso estoy fastidiando a mi amigo Omar, ¿ah? Mi amigo Omar le estoy fastidiando. ¿Ya? Y listo. Podemos poner un detalle por ahí, ¿no? Este, magíster, estudios de maestría, magíster, doctorado, no sé. ¿Ya? Entonces, aquí, digamos, especialista en tal, ya puedes poner tú toda tu parte destructiva, ¿eh? Esa es tu página del profesor. Y si quieres, pones una fotito tuya, o si quieres una imagen, de repente una fotito tuya, ahí que estás en el, en, en el centro educativo, no sé, ¿no? Justo está preparando el almuerzo, dice Omar. ¿Ya? Entonces, yo le puedo poner una imagen de un profesor, por ejemplo, aquí, puede estar por aquí, a ver, profesor. Miren que ya no hay nada nuevo, ¿eh? Si tú tienes una imagen que en donde estás con tu pizarrita y todo, ya, pues no, yo puedo ponerle esta, por ejemplo. Voy a guardar esta imagen, ¿ya? Profesor. Y les voy a compartir también esta imagen, ¿ya? Para los que quieran ponerla. Profesor. A ver, ¿dónde estás? Profesor. Profesor. Acá está el profesor. Listo. Listo. Ahí está la imagen, ¿ve? Entonces, yo le voy a poner también esta acá. Igualito, es subir o cargar, buscas la imagen, tu fotito, y listo, ya lo tienes, ¿ve? De repente ahí detallas tus hobbies y todo. Pero el alumnito ya puede ver su página principal, incluso el padre de familia. Ah, qué chévere, ya el profe está poniendo los temas aquí, ¿no? A ver, ¿quién es el profe? Ah, puede pasar a ver quién es el profesor. ¿Ve? Me dijeron normas de convivencia. Ah, ya, también agreguemos la página normas de convivencia. ¿Agregamos? Sí, ¿no? Podemos agregar, ¿cierto? Ya, entonces, podemos agregar. No quieren agregar, creo, o si todavía quieren agregar. A ver, ¿qué me dicen? Podemos agregar más páginas, ¿ya? Claro, dicen, ya, bueno, entonces, sí, ya yo pensé que no querían agregar ya. Entonces, nos vamos a páginas. En páginas le digo más. Y ahí, de repente, tú quieres poner tus normas de convivencia, lo pones. Convivencia. Listo. ¿Ve? Ya está en la página. Como decía yo, ahí puedes extender más o menos para que todos tengan el mismo ancho. Ahí, listo. Creo que por ahí está. Un poquito más. Un poquito más. Ya, ahí queda. Cuando ya lo mostremos para los alumnos, ya va a aparecer, pues, normal. Mira, ¿eh? Pero en esta parte tienes, ¿eh? Página principal. Tienes el profesor, información del profesor, normas de convivencia. Ahí puedes poner ya tus normas de convivencia. Te pregunto, ¿ahí podrías poner ya tus normas de convivencia o no? Ahorita, con todo lo que te he indicado, con todo lo que hemos aprendido, ¿podemos poner ya el contenido de normas de convivencia, sí o no? A ver, díganme. Díganme, contesten, ¿se puede poner o no mis normas de convivencia? Sí, me dicen, sí, sí, claro, ¿no? Y puedes usar un diseño diferente, ¿no? Puedes usar cualquiera de estos, ¿eh? Yo hemos usado solamente el primerito, ¿no? Y también te digo, pues, puedes ponerle, aquí pones normas de convivencia, el texto, el título. ¿No? Aquí creo que hemos usado el vereda encabezado, ¿no? Ahí, negrita, al centro, azulito, y ponemos todo el texto, todas las normas por aquí, ¿no? Y si deseas, le agregas una imagen a este lado, ¿eh? Y listo, ya tienes tus normas de convivencia. Ya. ¿Qué más podemos agregar? Contactos, para que te envíen correos también, o no correos, sino para que te envíen algún mensaje, o de repente para que dejen sus datos, ¿no? alguna consulta, de repente que tienen, te pueden dejar sus datos, entonces, página, aquí agregamos una más, contactos. Ah, esa mano del profe, contactos. Listo. Mira cómo se va armando el menú, ¿eh? Uh, la, la, ¿eh? ¿Cómo lo ve? Sencillo, ¿no? Cómo se va estructurando solititito todo, ¿eh? Solito se va estructurando todo. Contactos. Ahí está, ¿ve? ¿Qué más le podrían poner? A ver. Ah, noticias. Noticias yo le he puesto, ¿no? A ver, aquí. Ah, dos noticias he puesto, ¿eh? Sí, dos noticias. Ya vamos a poner dos noticias. La página de noticias agregamos, ¿ya? Página de noticias, acá. Noticias. Vamos a ponerle la página con dos noticias. Noticias, listo. Ya. Ahí le ponemos el ancho necesario. Ahí está. Ya. Pregunto, ¿ya tienes la página noticias o no? ¿Ya tienes la página noticias? Sí, me dice Omar. Los demás coleguitas ya tienen la página noticias. A ver, página noticias. Sí, sí, perfecto. Claro, es mi, ¿ve? Cada uno, o sea, tú en tu página vas a estructurarlo, es mi, tú ya vas a estructurar qué, qué secciones necesito, qué secciones debe tener mi página, ¿no? Comunicados. De repente, en lugar de noticias, pones la página comunicados, ¿no? O también puedes poner noticias y luego comunicados, si es necesario, estrictamente necesario, ¿no? Ya. Estamos. Entonces, ya, yo voy a, por ejemplo, poner noticias. A ver, en noticias he estructurado dos noticias nomás, ¿ya? Dos noticias. Actividad. ¡Uf! Cantidad de cosas. Inclusive, si ustedes desean, pueden ir dentro de este, ¿cómo se llama? Como subpáginas, ¿no? Ya, como subpáginas. A ver, ¿qué le podríamos poner en genérico a actividades? ¿Qué más me han dicho? Este, comunicados, actividades, comunicados, noticias, ¿cómo podría llamarse en genérico? Podría llamarse concursos, todo, ¿eh? Te das cuenta que esta página te va a permitir hacer todo y todos lo van a ver, todos lo van a ver, todos los que tú quieras también, ¿no? ¿Ya? Todos los que tú quieras también lo van a ver, ¿ya? Ya, listo. A ver, ¿qué más? Algo más me dicen. Encuentro. Ah, qué lindo, ¿eh? Uf. Tú eres dueño de tu página. Tú eres dueño de tu página. Eres dueño de tu página. Serio. Ya, listo. Me ha dado la idea, ¿eh? Entonces, ponemos en lugar de, de por ejemplo, de noticias, le ponemos servicios, ¿ya? Tú puedes, puedes cambiar el nombre, profe, de la página, sí. Mira, aquícito nomás, en lugar de noticias, le ponemos, ya, ¿a qué? Aquí, por ejemplo, en propiedades, ya, servicios le vamos a poner, ¿ya? Servicios. Y ahí, listo. Listo. Y dentro de servicios le vamos a poner todo lo que me han dicho, ¿ya? Esto también lo cambiamos entonces, que diga servicios. Y ahí puedes detallar algo, ¿no? Dentro de servicios puede usted encontrar tal cosa, ya, listo. Pero, aquí les voy a decir, mírame, dentro de servicios vamos a poner todo lo que ustedes me han dicho, ¿ya? Comunicados, mira, 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 no estoy haciendo nada extraño, no hay truco, no hay magia, al costadito, en los tres puntitos de servicios, le vas a agregar una subpágina, subpágina, al vive, ya, que me han dicho comunicados, comunicados, enter, ya está comunicado, ¿eh? Esa es la grande, o sea, todas son páginas, pues, que vas a ir completando su contenido, ¿ya? ¿Qué más? Dentro de servicios también me han dicho concursos, ya, agregamos su página, concursos. Y ahí está, ¿ve? Yo estoy agregando varios, ¿ve? Van a ver ahorita cómo se está estructurando cuando le he puesto como su página. Aquí nomás se está anotando, miren, ¿ve? Dentro de servicios está comunicados, concursos, ¿qué más yo había puesto? Noticias, ¿no? En servicios, servicios, en servicios, ¿ah? Siempre en servicios, siempre en servicios. Agregamos su página, noticias. Ahí, ¿ve? ¿Y cómo va a ir quedando, profe? Mira, en el menú, en el menú, ya, vas a ver que dentro, dentro de ese menú, mira, vamos a verlo acá, ¿ya? O incluso, para que se vea más chido, ¿estamos? Yo lo podría poner aquí arriba, ahí, ¿no? Servicios, a ver, todavía más arribita, una más, ahí, ya, para que lo vean cómo, mira, cómo se está estructurando servicios, comunicados, concursos, noticias, ¿ve? Ajá, sale submenú, profe, sí, ese es el submenú, ¿eh? Te das cuenta. Si lo vemos en vista previa, mira, ahí está, ¿ve? Esta es la página, la página principal, ahí está, con todo. El profesor, ahí está el profe, ¿no? Con su descripción, quién es el profesor y todo. Servicios, ya puede entrar a comunicados, concursos, noticias, actividades, también me han dicho que no lo puse, normas de convivencia, normas de convivencia, de repente se puede incluir dentro de servicios, contactos, ¿ve? Ya tienes la página de contactos, que le vas a poner contenido, normas de convivencia, ¿no? Servicios, comunicados, ahí va a estar todos los comunicados, concursos, los concursos que tengan, noticias, las noticias que ahorita vamos a poner, ¿ya? El profesor, el profesor, ahí está, página principal, todo lo que he puesto en la página principal. ¿Visto? Cierro con la X para volver a editar. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿no? O ya la vieron difícil, a ver, dígame, ¿ya la vieron difícil? No, no, sencillo. Papayita, jeje, ya. El pie de página, Irene, solamente es acercarse aquí abajo y donde aparece, pie de página, aparece ahí. Le haces clic y le pones nomás el texto que quieras y el nombre del profe le puedes, si deseas, ¿no? Si no, no le pones. Y nada más. Y luego, aquí en la paletita que está al lado izquierdo, le he elegido el estilo tres para que esté oscurito. Nada más, nada más, Irene. Ya, listo. Qué bueno, Crotilde. Qué bueno, qué chévere. Ah, ya, voy a repetir la subpágina, ya, perfecto, con actividades, pero profe, no has hecho actividades, ya, listo. Les pregunto, ¿dónde va a ir actividades? En página principal, en el profesor, en servicios, en normas de convivencia, en contactos, ¿dónde va a ir actividades? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Les pregunto. Les estoy preguntando para que vayamos en orden. ¿Dónde va a ir actividades? ¿Dentro de qué página va a ir? ¿Dentro de la página principal? ¿Dentro de profesor? ¿Dentro de servicios? ¿Dentro de normas de convivencia? ¿Dentro de contactos? Servicios de profe, allá, que eso no sabe el profe, no, yo les preguntaba únicamente para decirle, allá, cómo va a ir dentro de servicios, cómo va a ir dentro de servicios, ya, eso es lo que debemos tener claro, estamos, ya, ahora, mírame, cómo va a ir dentro de servicios, le hacemos clic acá, a la altura de servicios tiene los tres puntos, no lo vayas a hacer dentro de comunicados, porque va a ser dentro de comunicados lo que aparezca, no, para que aparezca en servicios nada más, allí en sus tres puntos, clic, y le dices agregar su página, agregar su página, y le pones nada más, ¿Cuál era? Actividades, ¿No? Actividades. Listo. Y ya está, mírame, ya se agregó servicios, comunicados, concursos, noticias, actividades. Ahí está, incluso la paginita de actividades ya está lista para recibir la información que tú ya has aprendido a poner, ya sabemos poner contenido acá, ¿Ya? Y no sin quedarnos cortito, vamos a poner la, vamos a poner las noticias, vamos a poner las noticias, ahorita trabajamos noticias, coleguita, la que me está preguntando en qué página está, vamos a trabajar noticias, ¿Ya? Ok. A ver, elijamos noticias entonces, ¿Dónde está? Aquí. Ya, nos ubicamos en noticias, en noticias. Profe, ¿Cómo te ubicaste en noticias? Simple, como está, como submenú aquí, te vienes aquí a servicios y eliges noticias. Profesora, hace un rato te vi que cambiaste el orden de los menús. Sí, por ejemplo, servicios, quisieras que aparezca después de la página principal, lo subes, ¿No? A ver, ahí, arribita, y listo. Ya está después de la página principal, ¿Ve? Página principal, servicios, luego recién viene el profesor y los demás. ¿Ve? Ya, y quiero ir a noticias, a eligen servicios, ¿Quieres concursos? A concursos. No, quiero noticias, noticias. Ahí, ahí vamos a trabajar, ¿Ah? En noticias, en noticias. Y ya no vamos a hacer nada nuevo, nada nuevo. La idea básica es que vamos a poner las noticias nada más. A ver, pues, profe, listo, vamos a insertar, y el primer diseño nomás. Trabajemos con el primer diseño para que veas que todo, todo lo puedes hacer con eso. Clic, ahí está, ¿Ve? Vamos a poner dos noticias, ¿Ya? A ver, vamos al documento. Aquí está noticias. Suspensión del concurso de nombramiento, eso lo agarré hacia a la prepo, ¿No? Y dije, esto vamos a poner de ejemplito, de noticias, y ahí está, ¿Ve? Ya tú sabes lo que vas a poner aquí, y le vas a poner encabezadito, mucho, ¿No? Ya le vamos a poner subtítulo, ahí está mejor, negrita, ¿No? En colorcito azulinho, ahí está, de repente que esté justificadinho, ahí está, qué chévere. Y debajito el texto. Oh, la, 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 el texto aquí, pegamos, listo, ya está, ¿Ve? Y la imagen, ya, a ver, de suspensión del concurso, noticia uno, creo que es ahí en la imagen, les voy a compartir, ¿Ya? Les voy a compartir por aquí el, la imagen de noticia uno, a ver, ¿Dónde está noticia uno? Ahí están, dos noticias, la primera, y la segunda noticia también con la foto del presidente, ahí está, ya, entonces la primera, clic, cargar, noticia uno, noticia uno, ¿Dónde estás noticia uno? Noticia uno, oye, ¿Dónde está? A mí se me ha escondido. Noticia uno, ya ahí está, ¿Ve? Listo. Ponga la línea divisoria, ¿Sabes poner línea divisoria? Sí, claro, aquí abajitos tenemos, ¿Eh? Línea divisora, divisora, divisoria, les digo yo, ¿No? Ya está, ¿Ve? Ya está la línea divisora y le ponemos el otro diseñito, el segundo diseñito, ahí, con la misma estructurita nomás podemos chambear, ¿Ve? La siguiente noticia, a ver, ya, copiamos, control C, ¿Ya? ¿Dónde estás? Aquí control V, ya, le pongo el texto, como lo hemos puesto, subtítulo, ahí está, negrita, ¿No? Azulito, cierto, justificadito, ya está, ¿Ve? ¿Qué me dicen por acá? El texto, el texto está en la carpeta que he compartido, ¿Ah? El texto está en la carpeta que he compartido, pero bueno, vamos a hacer una excepción, ya que se trata de mi, de mi amiga, vamos a compartir el documento también por el chat, ¿Ya? Aquí por el chat, a ver, por el chat, vamos a compartir el documento, oye, ¿Qué pasó? Por acá, ¿Cómo me va a permitir? Y ahora sí, la copia sí, porque cuando me está abierto el mío, no, no permitiría enviarles, ya, listo. Y, a ver, el texto, entonces, aquí, el texto de la noticia, tal, 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 listo, le ponemos, ya, eso, ya, están expertos ustedes, pues, cargamos la imagen de la noticia dos, creo que algunos hasta me han ganado ya, ¿No? Mientras el profe está ahí decayendo en su accionar, nosotros ya hemos terminado, ahí están las dos noticias, ¿Eh? ¿Te das cuenta? Qué sencillo. ¿Ya lo tienes? ¿Las dos noticias? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Sí, 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 ya, perfecto. Perfecto, dos nomás lo tienen, los demás están trabajando todavía. A ver, los demás están trabajando todavía. Mientras los demás están trabajando, los que han terminado, pueden hacer su vista previa, ya, a ver cómo va quedando, ¿No? Perfecto, Alicia, perfecto, Jaime, ok, el guitar, ah, el guitar también, el guitar siempre está con nosotros trabajando, el guitar. Ya, puedo hacer mi vista previa, mira, ¿Eh? Clic en vista previa, así va a quedar, ¿Eh? Página principal, ¿Ya? A la página principal ahorita le vamos a cambiar de nombre, que se llama inicio, ¿Ya? Siempre lo llaman inicio, ¿No? Ves en las páginas, ya, en todos los sitios, inicio. ¿Ve? Entonces, ahora te comento, ¿Qué tenemos? Ya no tenemos una página web, ya no tenemos una página web, ¿Sí o no? ¿Qué tenemos ahorita? A ver, díganme, de acuerdo a lo que les he dicho al inicio, ¿Qué tenemos? A ver, ¿Este es mi página web de mí, o qué es? ¿Este es mi página nomás, mi página web? ¿O qué es? A ver, ¿Qué les he dicho al inicio? Noticias. Ahí están las noticias, ¿Eh? Ah, perfecto, tenemos un sitio web, ¿Ya, ve? Este es nuestro sitio web, ¿Ya, ve? ¿Se dan cuenta? Qué lindo, mis estimados coleguitas. Tenemos ya nuestro sitio web, ¿Por qué? Porque hay varias páginas, pues, profe, varias páginas, ¿Cómo le voy a decir mi página web? No, este es mi sitio web, ya, se llama sitio web. Perfecto, Miguel, Helenita, ¿Eh? Claro, ya no podemos estar con, oye, mi página, no, este es mi sitio web, ¿No? ¿Estamos? Incluso el título ya podría cambiarle, sitio educativo de matemática, por ejemplo. Ya no, página educativa, ¿No? Bueno, que podría dejarle, pero podría cambiar para manejar los términos más adecuados, ¿Eh? Ahora sí he entendido cuál es la diferencia entre página y sitio web, ya diferencias página web de sitio web, ¿Sí o no? A ver, dime, o todavía no está claro, ¿Ah? Ya sabes la diferencia entre página web y sitio web, of course, dice, ¿No? Of course, ya, perfecto, es que acá tenemos ya varias páginas, claro, algunas páginas están vacías porque todavía no lo hemos puesto contenido, pero ya lo pueden completar, pues, ¿No? Ahorita terminamos el la charla y caramba, yo caso lo necesito al profe todavía, ya yo, por ejemplo, ya tengo tres noticias, ¿No? Ya tengo tres noticias, mañana sale otra noticia, mañana lo completamos, ¿No? ¿Cierto? Claro, ya, les dije que a la página principal le vamos a llamar inicio, ¿Ya? Le vamos a cambiar a inicio. Sí, sí, Clotilde, sí, sí, ya, le vamos a llamar inicio, ¿Ya? Voy a volver a editar, salgo de la lista previa, ¿Ya? Donde está páginas, 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 vuelvo a páginas, la página principal lo vamos a cambiar, ¿Ya? Se va a llamar inicio nada más, no, que no se llame así, página principal, no, muy, muy, muy largo, muy largo, muy largo. En sus tres puntitos de página principal, allí, en propiedades, allí, cámbiale, inicio, inicio, nada más, ¿Ve? Listo, y ya está, qué lindo, inicio, nada más, ¿Ve? Ahora sí quedó chévere. Ahora sí. Listo. Ya. Y acá nos faltaría, por ejemplo, el enlace, por ejemplo, tu alumno ya dice, a ver, voy a ir yo a trabajar con las fracciones, pues. Aquí yo le podría poner un botoncito que le diga ir a a la actividad y se vaya a trabajar, ¿No? Ahí donde vea el documento completito, los ejemplos, las actividades que has hecho sobre fracciones, ¿Sí o no? El trabajo es similar, preparar una página donde ya le has puesto las imágenes, toda la actividad que vas a realizar, ¿No? ¿Ya? O si no, simplemente lo derivas a un sitio web, de repente, que, o a un video. Profe, y aquí se puede poner videos, claro, aquí se puede poner videos, ¿Ya? Mira, dentro, como ejemplo nomás, para los que de repente por ahí tienen dudas todavía, ¿Ya? Vamos a poner un video, ¿Ya? Mira, mira, imagínate que en lugar de de este de esta imagen, yo quisiera poner un video, pero aquí abajo lo podemos poner, ¿Ya? Después de medidas de tiempo lo ponemos solamente como ejemplo, para ustedes, para ustedes, ¿Ya? Por ejemplo, ¿Ya? Entonces yo puedo, a ver, me voy a insertar, voy a poner primero línea divisora, ahí está, y luego agrego una. Y acá puedo poner, por ejemplo, video, ¿Ya? ¿Qué estás haciendo? Quita, ¿Ya? Le voy a poner video de fracciones, ¿Listo? Igualito, le tienes que darle, pues, tu encabezadito, negrita, todo, todo, es que tiene que ser un estándar, ¿Sí o no? Tiene que ser un estándar, ¿Ya? Al centrito, o justificadito, listo. Video, le puedo poner, video en realidad dice, ¿No? Que explica las operaciones, operaciones con fracciones de diversos tipos, punto, nada más, así, ¿Ve? Y acá vamos a poner un videíto, ¿Ya? Acá vamos a poner un videíto, mira, aquí tengo YouTube, ¿Eh? Listo, entonces, vengo aquí, busco un video en YouTube, ¿Ya? Yo les voy a pasar el enlace, para hacerlo rapidito, a ver, voy a buscar un video en YouTube, sobre fracciones, ¿Ya? A ver, no vayas a cargar. Así es. Fracciones. Primaria, por ejemplo, primaria. A ver, digamos que aquí, este, este videíto de fracciones está chido, digamos. ¿Eh? Y una vez más, salve el planeta. Ya, este videíto le puedes poner, por ejemplo, de fracciones, ya, le sacas la dirección. Acá arriba, ya sabes que está su dirección. Esa que dice YouTube, todo eso. Control C, te vienes a tu, a tu sitio web, y aquí donde dice más, le pones YouTube, y te va a pedir, ¿Eh? Tú, aquí mismo lo puedes buscar, te dice, ¿Eh? Ya, entonces, aquí mismo puedes buscar, a ver, fracciones, primaria, lo voy a poner, ¿Ya? Primaria. ¿Ve? Ahí está este videíto, seleccionas, y seleccionar, y ahí quedó el video. Ahí está el video, ¿Ve? Oh, la la. Claro, Clotilde, justamente hace un rato les decía, puedes poner tu enlace de Padlet, de Genial, y hiciste trabajo con World World, hiciste trabajo con, eh, Kahoot, todos tus enlaces puedes ponerlo acá, no hay problema, es como que yo le dijera, ¿No? Este, enlace al Padlet del tema, listo, ingrese al Padlet y coloque tales, tales datos, y aquí ya le pones el enlace, ¿No? Esto es integrador, por eso decíamos que este documento es multimedia, la página web es multimedia. ¿Y cómo se vería del profe? Ya, vamos, así se vería, ¿Eh? Y acá estaría tu videíto, el alumnito, ah, video sobre fracciones, me ha dejado el profe, a ver, ahí está. Y una vez más, salve el planeta. Los adultos, papá y mamá, y tres niños. El número cinco de abajo de la línea, el denominador, indica que somos cinco personas en el grupo, y el número dos de arriba, el numerador, indica que dos personas del grupo son adultos. Exacto, entonces, ¿Cuál sería la fracción de niños en esta familia? ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya tenemos incluso la posibilidad de ponerle video en lugar de una simple imagen, si es que me pueden estar criticando imagen, imagen, el profe, ¿No? Ajá, solo, solo buscar en YouTube y enlazarlos, ¿Cierto? Claro, tú como docente, ya tú ves las mejores, los mejores videos, ¿No? Que puedes incluir, inclusive los videos enriquecidos. Aquí están algunos que hemos estado trabajando con la posibilidad de crear video lecciones a partir de videos de YouTube, ¿No? Con las preguntitas. Ese enlace de mis preguntas o de mi video de YouTube que ha he añadido las preguntas, lo puedo poner aquí, y aparece esa actividad, ¿No? Estamos, esa actividad. Ok, a ver, vamos a ver por acá, justamente por aquí, había puesto un enlace, digamos, para fracciones, cómo se va a una, a una página, a un sitio específico, ¿Eh? ¿Ya? Entonces, sencillo, Rosario, sencillo el procedimiento para insertar video. Al momento que tú, este, digamos, que hemos insertado esta parte, aquí en el más, en el más, mira que hay YouTube, ¿Eh? YouTube. Haces clic allí y puedes buscar, por ejemplo, ahorita yo voy a buscar como ejemplo, no más, disculpen, ¿Ah? Lo que sería contaminación de la tierra, del suelo, ¿No? Contaminación del suelo, o de suelos, creo que se llama, ¿No? Ahí, por ejemplo, tú eres de medio ambiente, puedes elegir la imagen, o perdón, el video, y se inserta, ¿Ve? Ahí está. Ahí está. ¿No? Y acá le pones, pues, ya contaminación del suelo, ya, el curso, ¿No? Enteres de medio ambiente, de suelo, ¿No? Listo, ¿Ve? Entonces, lo pones, esto es subtítulo, negrita, se va al centro, se viene en azulito, ¿No? Pones la parte descriptiva del video, porque quieres que lo vean, ¿Cierto? Y en la vista previa, ya puedes ver que tu video está accesible, ¿Ve? Clic. Muy buenas a todos, y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo video, descubriremos las causas, consecuencias, y soluciones de la contaminación del suelo. La contaminación del suelo supone la alteración. ¿Ve? Listo. Volvemos a editar. Ok. Bien. ¿Estamos? Entonces, básicamente, la idea, mis estimados coleguitas, que podamos tener toda esa posibilidad, ¿No? Ahora, yo puedo, digamos, poner por aquí un botoncino, un botón, ¿Ve? Acá puedo poner un botón, un botón que diga, ir a la actividad, ir a la actividad, ir a la actividad, ¿No? Y acá, mira, ¿Ve? Está el vincular. Ya, me voy a copiar el enlace de acá, este enlace, lo pego y lo inserto. Esto va a ir, este botoncito va a ir acá arriba. Ahí está. Ya te hice un ejemplo de vincular, mira. El estudiante, esto es una página nada más, ¿Ah? Ya, mira, mira. Me voy a la vista previa para que veas cómo va a funcionar. El estudiante ve, dice, trabajando con función, con fracciones, sigo con funciones, con fracciones, ¿No? Mira, ir a la actividad, ah, ya, aquí ha hecho la actividad el profe, clic, y ya se va a la actividad, ¿Eh? Ficha de matemáticas, ahí tenemos fracciones, ya puede ir, ¿Ve? Tranquilamente tienes el enlace, ¿Ve? Ya, te repito cómo se va creando el enlace, ¿No? Repito o no repito, ya creo que ya se entendió, ¿No? ¿Qué me dicen? Sí, ya se entendió, ah, ya, ya, entonces Rosa dice, repita, repita, por favor, dicen, ya, aquí voy a repetir, ya, en medidas de longitud, creo que tengo la siguiente, ¿No? Un enlace, aquí está, ¿Ve? El segundo creo que es, cualquiera de ellos en realidad, pero el segundo, como es más pequeñito, esa voy a copiar, ya, miren, para el segundo, ¿Ah? Ya, para el segundo, medidas de longitud. Acá vamos a poner el botoncito, igualito que diga ir a la actividad, para que le lleve a tu actividad, ¿Ya? La que tú puedes haber puesto, que también puede ser otra página tuya, tú puedes haber hecho una página completita de fracciones, donde has puesto tus fichas, texto, imágenes, ¿No? Ya, o incluso las fichas interactivas que hemos trabajado con Live Worksheets, la semana, hace dos semanas creo que hemos trabajado con Live Worksheets, ¿No? Fichas interactivas, puedes poner el enlace para que vayas a esas fichas interactivas, ¿Ya? Entonces, ahora voy a añadir yo por aquí, eh, un botoncito que me permita ir al enlace de medidas de longitud. ¿Cómo se pone, profe? Siempre, te ubicas acá, donde quieres ponerle, y dentro de insertar, donde estábamos insertando el contenido en diseños, más abajito de diseño, ves botón, ¿Eh? Botón. Puedes hacer enlace también con texto, pero yo lo veo bonito con botón, ¿Cierto? ¿Ya? Clic en botón. Ahí está, ¿Ve? Y siempre le pongo ir a la actividad. Si tú deseas ir a la actividad, medidas de longitud, pero yo solamente le pongo así. Y acá está el vincular, ¿Ve? ¿Qué vínculo? A ver, vámonos por acá, este vínculo le voy a poner, me copio, control C, y lo vinculo, control V, ya está, y lo inserto. Profe, pero el botoncito se fue afuera, no hay problema, no hay problema, arrastrado donde quieres que vaya aquí dentro. Ya, suelta, listo, ahí está, ¿Ve? Ya está. Y acá no hay problema de irlo grabando nada, porque todo se va grabando en automático, en automático, todo está sincronizado, ¿No? Ya, y mira, ve, yo puedo hacer clic en el enlace, o perdón, en la vista previa, ahí, con esta me voy a fracciones, ahí está, y con esta me voy a longitud. Ahí está, ¿Ve? Se dan cuenta, claro, que he elegido cualquier dirección, pero tú ya manejas tus direcciones, pues de tu curso tú conoces tus direcciones, o como digo, tú mismo abres, confeccionas tu página, ¿Sí o no? Ya, muy bien, perfecto, y lo último, publicarlo, vamos a publicarlo, ¿Ya? Salgo de aquí de la lista previa. Hace rato alguien me preguntaba, ¿Cómo lo publico? ¿Cómo lo van a ver mis alumnos? Ahorita te muestro. Ya, ¿Estamos listos para publicar? ¿Estamos listos para publicar? ¿Qué me dicen? ¿Estamos listos para publicar? A ver, ¿Qué me dicen por acá? Sí, 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 yes, yes, ya, perfecto, publicamos entonces, para que vean que es fácil publicar, ¿Ah? Ya, aquí, por algo, tenemos un botón que dice publicar, mira, aquí dice publicar, ¿Ve? Publicar, ya, clic, y ahí está, ¿Ve? Ah, ulala, entonces podemos publicar nuestro sitio, ¿Sí? Click en publicar, ¿Ya? Y mira, yo le puedo poner el nombre, comúnmente me puede jalar ya el nombre de curso matemática, comúnmente, ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, me está preguntando, ¿Qué dirección le voy a poner? Toda esta dirección es acá, ¿Ya ve? Ya está, pero si tú deseas le pones, por ejemplo, curso matemática, ahí está, a ver, ya está en uso, curso matemáticas, a ver, ya está en uso, curso matemática tres, ya está libre, ¿Ve? Ya, curso matemática tres, mira mi dirección que se ha generado, sites, google, view, curso matemática tres, ahí está mi enlace, ¿Ya? Y acá, ¿Quién puede ver mi sitio? Eso es lo que decía la coleguita, ¿Ve? Cualquiera, administras, y tú puedes, aquí en vínculos, le haz clic, y acá, ¿Eh? Público, restringido, solamente quienes tienen el enlace, allá, público, listo, ya, en público, por defecto es público, cualquiera, por eso dice, ¿Ya? Entonces, lo publico, mira, ya, le has puesto un nombre, un nombre, una dirección, disponible, ¿Ah? Disponible, ¿Ya? Es para que no sea, por ejemplo, este, cruzado, si yo quiero usar curso matemática, yo le puedo poner institución educativa San Francisco, ¿No? Curso matemática, por ejemplo, ¿No? Y ahí no me va a decir que está en uso nada, ¿Ya? Pero para que sea más factible, aquí, en genérico, curso matemática trece, es la que me ha aceptado, y mira, ¿Ve? Toda esta es mi dirección, que luego les voy a compartir, ¿Ya? Esta es mi dirección, y ahorita, la que va a funcionar para mí, ¿Ve? Ya, hasta aquí, esa mano del profe, ¿No? Ya, esa es mi dirección, ya, y lo publicamos, ¿Ya? Publicar, ya se está publicando, listo, señores, ustedes van a poder entrar a mi página. Mi, a ver, mi sitio de matemática. Listo, ahí está, mi sitio de matemática, ¿No? Entonces, tú puedes copiar todo mi enlace, ¿Estamos? Y yo, ¿Cómo lo puedo ver desde acá? Mira, desde acá, me voy aquí a publicar, en la flechita de publicar, y veo el sitio publicado. Ahí está, ¿Eh? Veo el sitio publicado. Incluso te envío este enlace más actualizado todavía. ¿Ya? Aquí, este enlace, ya, con ese enlace más directo, ponle. Ya, con ese enlace directamente. Ya, a ver, este último que te he enviado, este último, es que en el otro no se amarró matemática 3, como acá, ¿Eh? Acá sí se amarró. En el otro salió matemática 3 separadito, ¿Eh? En cambio acá ya se amarró, ya. Ya, ahora, ahora sí estarás viéndolo, ¿No? Confirma, por favor, que ahora sí se ve mi página, mi sitio. Ya, ya se ve. A ver, ustedes publiquen y compartan su enlace también, mis estimados coleguitas, compartan su enlace. Ya. A ver, para que no tengan el mismo inconveniente que yo, vuelvo a repetir, cuando, luego que has publicado, tu enlace, sácalo de acá, ¿Eh? De acá, publicar, aquí, clic, ver el sitio publicado, te vas a ver el sitio publicado, y cuando estás viendo ya el sitio publicado, te copias tu dirección, ¿Eh? Todo. Incluso desde matemática 3, no más puede ser, ¿No? Pero, todito, para que no te hagas problemas, y lo compartes con tus alumnos. Ahí está, Janet ya nos ha compartido, ¿Qué pasó? A ver, has copiado el, el de editar, creo, ¿No? Ya, este de acá, más o menos como el de arriba, con su inicio va a ser. Y a ver, compartan su enlace, mis estimados coleguitas. Vuelvo a repetir, para que tengas el enlace ya, el, el que no va a fallar, como decirlo, ¿No? Una vez que has publicado, después de publicar, ¿Ah? Después de publicar, clica acá, ver el sitio publicado, ver el sitio publicado, se abre la ventanita, y cópiate ese enlace de aquí arriba, ¿Ves? Como que te copiaras el enlace del YouTube, igualito. Control C, y eso nos compartes. A tus alumnos le das eso. Ya, muchachos, esta es mi página, y ahí van a revisar todas las actividades. Listo, así, serio, serio. Ya, clica, a ver, voy a ver de Omar Cinho, ahí está, ¿Ve? Este es el mismo mío, ¿No? Ya, de Omar Cinho, lo voy a ver, a ver, en el otro navegador. Ahí está, licenciado Omar Cinho, ahí está, ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ahí está el profesor Omar. ¿Se dan cuenta? Ya, de Elenita también ahí está viniendo, ya, sacan, saquen su enlace como les dije, coleguitos, para que sea solo un enlace, ¿Ya? De Omar ya revisé. Edgar, como dije, saquen el enlace, aquí de Elena, ya vino todo, a ver, de Elena, ahí está de Elena, ¿Eh? Uh, la, la, de Elenita, ahí está. De inglés, por ejemplo, Elenita ya va a cambiar este contenido con sus temas de inglés, ¿Ya? ¿Ve? Ya está, chévere, chido, ¿Eh? Y puede pasar el docente, a ver, ahí está, el Belena Castro Ponce, qué lindo, ¿Ve? Uh, la, la, normas de convivencia, ahí va a poner sus normas de convivencia, contactos, servicios, ahí tiene concursos, comunicados, noticias, habrá puesto noticias, ahí están sus noticias, ¿Ve? Ahí está, ¿Ve? Qué lindo, coleguitas, qué lindo, ahí tenemos, ya vamos a completar nomás lo que faltara, con lo que el profe me ha indicado, ya es suficiente, ahorita ya tengo para correr, ya, ¿No? A ver, de Miguel, ahí está, página educativa de matemática de Miguel, ¿Eh? Y el profesor, ahí está, profesor Miguel Ángel Córdoba Benítez, ¿Eh? Se dan cuenta. Listo, chévere, está chido, ¿Ah? Está chido. A ver, Miguelito, ya está, a ver, pues, ¿Con qué programa lo trabajó? Con Google Site, Sole, Sole, vamos a compartir el video, no te preocupes. Ya, nuevamente para el enlace, ¿Ah? Para el enlace, a ver, para el enlace. Ya publicaron, ¿No? Ya han publicado, sí, ¿Cierto? Ya publicaron el enlace, ya. Miren, para el enlace, publicas, ¿No? Lo publicas, clic en publicar, y lo publicas, ¿Ya? Listo, ¿Estamos? Ya, el mío, como ya está publicado, me dice, no has cambiado nada, ¿Qué quieres publicar? Me dice, ¿No? Ya, publicas, ¿Ya? Y una vez publicado, mira, mira, María María Luisa, aquí al costadito de publicar, está la flechita, la lista desplegable, ahí le dices ver el sitio publicado, clic, y se abre tu sitio, como que lo estuviera viendo cualquier otra persona. Seleccionas tu enlace en la parte superior, y control C, lo copias, y eso nos compartes, por el chat, ¿Ya? Eso nos compartes por el chat, así, como yo. Ah, sí, se puede hacer, o sea, puedes enlazar varias páginas, de repente, Jessica, sería bueno ver cómo quieres estructurarlo, y de acuerdo a eso ya se hacen las sugerencias, ¿No? A ver, vamos a ver de KUC, a ver, start in English, ahí está, let's learn English, ajá, ahí está, teacher, who is teacher? Ah, no ha puesto su nombre, teacher, please, teacher, ya, su nombre tenía que haber puesto para que nos alegre la vida, ¿No? Ahí está, go to the activity, ¿Eh? Ahí está, sus videos, ajá, su imagen, dices, pero, ok, reglas de la clase, ahí va a poner sus normas de convivencia, contact services, ajá, está muy bonito, no ha puesto su nombre, por eso no, no puedo ver el nombre, María Luisa, a ver, llamando María Luisa, ahí está de María Luisa, funciones y todo, la profesora, ahí está, licenciada María Luisa Nieto Vargas, ajá, San Marcos, qué lindo, chévere, chido, ajá, contactos, a ver, sus noticias ha puesto, vamos a ver, vamos a ver si puso sus noticias, a ver, ahí están las noticias, qué lindo, ¿Eh? Uh, la, la, uh, la, la, coleguitas, ahí está, ¿Ven? Logrado, logrado, coleguitas, vamos más allá. El guitarra, ahí está mi pastel guitarra, ahí está, uh, caramba, qué chido ir a la actividad. El guitarra, esto de ir a la actividad, este botoncito, lo jalas aquí dentro del cuadrito, lo arrastras nomás, para que aparezca todo el lanchito ahí dentro del mismo cuadrito, ¿Ya? Lo arrastras nomás, el botón lo jala, una jaladita ahí, ¿Listo? A ver, el guitar también está chido, a ver, vamos a ver, el profe se ha puesto su nombre, así, ahí está, el licenciado de Hermesa Sandoval. Ah, te has copiado de mí, qué lindo, egresado de la XXX. Guita, tenías que haber puesto lo tuyo, ah, ya, luego, luego, ya va a ponerse, ¿No? Ya, ok, aquí, a ver, nuestro coleguita, ahí está, oh, uh, la, la, caramba, el profesor Elmer Vergara Villanella, le faltó la A creo, ¿No? Y ahí está, inicio, ajá, ve, qué lindo, qué chido, normas de convivencia, chévere, ajá, contactos, esa, vamos a hacer ya en la propuesta que les voy a dar, conocimientos, listo, chévere, ya, muy bien, coleguita, muy bien, nuestro coleguita, este, Elmer, Elmer Vergara Villanueva, ya, chévere, miren qué rápido estoy revisando y ya estoy poniendo sus notas, ¿Ah? Claro, oye, Miguel, puedes hacer más de un sitio, o sea, puedes hacer, ahorita hemos hecho de nuestro curso de matemática, por ejemplo, puedes hacer luego de tu curso de inglés, de repente llevas también, ¿No? O dictas también, puede ser de tu curso de inglés, también llevo medio ambiente, profesor, también de medio ambiente, o sea, te doy la la posibilidad de esa, ¿No? De de la diversidad de páginas que puedes tener, no hay límite, el límite es el espacio de almacenamiento, nada más, ahí está de nuestra coleguita, a ver, servicios, el profesor Gregorio, no le ha puesto todavía su nombre, pero profe, de repente ha tenido problemas con el inter, un poquito que se ha demorado quizá, noticias, ahí están sus noticias, qué lindo, está muy bien, profe, sí, mira, ve, está trabajando todavía el profesor, ya, chévere, 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 está, está, está chido, está chido, profesor Gregorio, muy bien, Rosita también vamos a ver, Rosita, Rosita, a ver, vamos a ver de Rosita. Rosita, copia bien el enlace, Rosita, no, no le puedo copiar. Sí, vamos a, por el grupo vamos a compartir el enlace de la grabación. Aquí también Fidelito, o, a ver, Fidelito, creo que no, no está sacando bien su enlace, me parece que no, Fidelito, Fidelito, ya, a ver, resolviendo problemas y cambio hasta ahí, creo que es, no, a ver, pero saca bien el enlace, voy a indicar una vez más cómo van a sacar el enlace, ya, creo que, a ver, ahí, miren, para el enlace, vuelvo a repetir, atentos, atentos los que no han sacado bien el enlace, luego de publicar, luego, primero tienes que publicar, eso sí, si no, no va a haber enlace, ya, cuando publica, se genera ya tu enlace, de eso tú no te preocupes, tú solamente publica, ya, luego vienes aquí al costadito publicar, extiendes la lista y le dices ver el sitio publicado, ver el sitio publicado, como para que lo veas como cualquier usuario, y te copias tu enlace que está aquí arriba, ya, este enlace, ya, ok, ese enlace, ya, y eso nos compartes, pásalo por el chat, ya, para poder ingresar, creo que nadie más me está compartiendo, hay uno más, Janet, a ver, de Janet, ahí está Janet, uh, la, la, Janet, caramba, la, la fotinha está bastante reciente, creo, Janet, ahí está, ve, ha puesto algunas imágenes que tiene con sus niños, ahí, y qué lindo, ve, exposiciones, ajá, qué, qué chévere, qué chévere, ¿no? Desarrollo valores, ve, está el inicio, ¿se dan cuenta? Uf, ya, ajá, uh, la, la, a ver, perfecta, ah, se ve perfecta la imagen, dice Omar Sino, ¿eh? Ya, perfecto. Y así, coleguitas, a ver, sigan sacando su enlace, los que faltan todavía sacar el enlace, los que faltan sacar el enlace, a ver, sigan sacando su enlace. Ah, qué lindo, ¿no? Qué lindo, sí, se ve perfecta la imagen, dice, ¿no? Hay alguien más compartió, creo, y yo lo estaba cerrando, ahí está Cecilia, Cecilia, ahí está Cecilia, a ver, viajando por el mundo de las emociones, ahí está, página educativa, gestionando, perdón, no, no, no sabo leer, creo, nuestras emociones, la docente, aquí está Cecilia Mendoza, ¿eh? Profesora de la institución educativa, su lema Arce, Santi Esteban, ahí está, ¿eh? Cecilia Mendoza Sánchez, ¿no? Uh, la, la, ¿eh? Sus normas de convivencia y sus servicios, contactos, ¿sí? Qué bien, coleguitas, qué bien, ¿qué les parece Google Sites para hacer nuestra página web? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver, voy a dar voz, ¿ya? Voy a dar voz para que me digan, a ver, ya, pueden activar sus micrófonos. Excelente. Profesor, buenos días, una consulta. Sí, dime. Usted mencionó de que podríamos nosotros colocar, eh, en los enlaces, en el caso de los que hacemos nuestras fichas interactivas. Eh, sé que es fácil colocar el enlace y va a la ficha interactiva. Lo que pasa es que nosotros este año estamos trabajando con Classroom. Y las fichas interactivas, yo estoy utilizando la Top Warship. Es, le mando el enlace al Classroom y automáticamente la ficha se califica y me envía las notas al Classroom. ¿Cómo haría esa misma situación a través de este sitio web? Bueno, solamente le darías lo mismo, el mismo enlace que estás poniendo en el Classroom, ¿no? Sería de repente un alternativo. Eh, en este sentido. La idea es solamente con el enlace. Como yo les decía, por ejemplo, a todos, con el enlace haces lo que quieres, pues lo ubicas en un, en un sitio, en el otro, ¿no? Netamente la idea es compartir el enlace para que los estudiantes puedan llegar, pues, a la actividad. Entonces, de todas maneras, tendría que tener mi Classroom. Eh, pero, eh, en la misma herramienta te lo calificas, ¿sí o no? Tú, en lugar de revisar en el Classroom, ya podrías revisar en tu mismo creador de fichas, por ejemplo, Live. Bueno, lo que pasa es que en el Classroom, eh, al final de la unidad, yo lo bajo a través de una ficha de Excel. Claro. Y me salen ya las notas. Entonces, prácticamente el trabajo está listo. A eso me refería, ¿no? ¿Cómo hago? Si utilizo este site o el Classroom, o tengo que utilizar ambos. No, en este caso, el site sería como, como una alternativa adicional. Yo les decía, por ejemplo, quienes utilizan, eh, de repente Classroom, eh, ya todos tus enlaces, todos están perennes también allí. A quien le pueda ayudar mucho más aquí este sitio, el Google Sites, es a quien de repente está utilizando, por por decirlo así, para sus actividades, el el WhatsApp, ¿no? Se pierde el enlace, profesor, no tengo el enlace, pásame de nuevo, para no estar en esa situación, lo podríamos poner también en un sitio web, ¿no? Eso. Entonces, ya sería un alternativo adicional a tu Classroom, ya que en el Classroom también queda, digamos, enlazado, ¿no? Sí, básicamente ello. Muchas gracias. Un PDF, un PDF se podría colocar en el, en ese, en el sitio? Eso es lo que hemos colocado, yo coloqué un PDF. No, es que se me fue, se me fue la línea, el internet. En medidas de longitud, mira, en medidas de longitud, este enlace, no, no estoy compartiendo, ¿no? Un ratito. Ya, voy a compartir de nuevo, ya. Mira, en medidas de longitud, acá estoy, a ver, acá está mi, mira, en medidas de longitud, aquí este, este enlace es a un PDF, ¿ven? Ahí está, aquí arriba dice PDF. ¿Ve? Ahí está el PDF. O sea, normal. Vuelvo a repetir, tú tienes el enlace, puedes hacer lo que quieras con ese enlace, lo que quieras, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente, por ejemplo, esto. A ver. Claro, claro, perfecto, Marcin. Entonces, estimados coleguitas, justamente, no sé si hay algún comentario más. Bueno. Bueno, disculpa, por favor. Sí, dime. Siento un poquito. Este, no pude, no entendí bien sobre, como se llama, que se tiene que poner arriba en, en la página principal, los servicios, todo eso. Ah, poner las páginas, ¿no? Ya. Sí. Por lo dicho, el, el video lo vamos a compartir, ahí está paso a paso cada uno de los elementos que hemos agregado, ¿ya? En en cuanto...